En unos momentos, bienvenidos al Día del Debate. En unos momentos vamos a darles toda la información con Ricardo Altable, todas las noticias, pero ahí lo veían. Ha llegado la Guardia Civil al aeropuerto del Prat. El viernes parecía que había más o menos consenso. Tiene que llegar, tiene que tomarse en serio esto el Gobierno, tiene que intervenir. ¿Por qué? Pues porque había unas colas tremendas y porque se estaba entorpeciendo el desarrollo del turismo a través del aeropuerto del Prat. ¿Qué ha ocurrido hoy? Todo lo contrario, desde la Generalitat hasta los sindicatos encabezados por UGT y por comisiones obreras, hasta el propio Comité de Huelga, hasta el propio Partido Socialista, han puesto el grito en el cielo. ¿Qué es lo que dicen? Esto es esquirolaje, esto no puede seguir, ¿qué hace la Guardia Civil? Incluso, incluso algunos de ellos han hablado, y me refiero a la Generalitat, de esto si estuviésemos nosotros controlando el aeropuerto, no hubiese ocurrido. Así está, hasta el punto de que este miércoles pasado mañana, Consejo de Ministros extraordinario, por lo que está pasando, para seguir al corriente, para seguir totalmente al día lo que está ocurriendo, y se liberar los controles, porque, ya les adelanto, luego les daremos información de todo lo que está pasando. Ha habido ya, incluso una queja por parte de los sindicatos, trasladada a la Inspección de Trabajo, por supuestas presiones de la Guardia Civil, a algunas trabajadoras, según están informando en este momento, según aseguran, en esa denuncia, en esa queja, se habría trasladado que las han sacado llorando por las presiones que está ejerciendo la Guardia Civil. El gobierno lo ha negado todo, Ricardo Altable, pero vamos con esto, porque se está calentando el famoso tema del Prat. Bueno, pues bienvenidos, esas dos cabezas, que ya veían que se agachaban, también forman parte de la tertulia. Ana Samboa, los presento allá, Rafa Merino, que parece que lo teníamos sincronizado, acabáis de entrar en pantalla. Bienvenidos a la tertulia, vamos a hablar de un montón de cosas que están ocurriendo, muchas, relacionadas, ya se lo adelanto a todos, con el famoso asunto del Prat. El viernes hablábamos aquí y parecía que era una cosa medianamente pacífica la llegada de la Guardia Civil con el objetivo de tomar el control de la seguridad. Control de la seguridad, en medio de esa huelga, se empezaba a entorpecer el turismo, se decretaba que era necesaria esa presencia y parecía que la dineridad no tenía más problema. Parecía que los sindicatos tampoco es que pusieran el grito en el cielo. Se acabó, ha durado la tregua lo que ha durado. Partido Socialista, que es Esquirolaje, UGT, Esquiroles y propios, atención, por parte de Comisiones Obreras, Toso ha dicho que esto es más propio de regímenes autoritarios. La Generalitat, que esto no es de recibo, que no se pueden hacer estas cosas en el Prat, que si llevasen ellos la competencia en estos momentos y el control de los aeropuertos esto no ocurriría, en eso creo que vamos a estar de acuerdo, en que esto no ocurriría, lo que no sabemos es qué es lo que ocurriría. Pero bueno, vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de ese término que uno de los máximos responsables del Partido Socialista en Madrid acaba de incorporar y ha dicho, sí, sí, plurinacionalidad, y además Madrid sería una nación. Madrid también. Hasta ahora teníamos Cataluña, ahora ya teníamos con una persona que además estuvo hablando en el programa que Andalucía tenía que ser nación, y ahora ya tenemos que Madrid también tiene que ser nación. Hablaremos de todo ello, Rafa Merino, y hablaremos de una noticia, va a estar uno de los periodistas que lo ha estado investigando por parte de OK Diario, una noticia que demuestra que el señor Monedero no solamente habría tenido la famosa historia de los 425.000 euros, es que también habría gestionado partidas de 1,1 millones de euros por parte del régimen bolivariano, del régimen chavista. Hablaremos de todo ello. Bienvenidos a las dos personas, bienvenida, Libertad Martínez, bienvenido, Ricardo, Ricardo Martín, y bienvenido, Ignacio Gil Lázaro. Muchas gracias. Hablaremos de todo ello. Por cierto, en tu comunidad, en Valencia, movimiento también contra el turismo, una nueva tasa turística en la ciudad de Valencia. Pero vamos primero con la pregunta, vamos con esa pregunta, Gemma Mirón, relacionada precisamente con el tema de la presencia de la Guardia Civil que empieza a irritar a determinada gente. Buenas noches, Carlos, buenas noches a todos. Pues sí, hoy es el primer día que hemos visto a los agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto barcelonés. Así que queremos preguntarles a ustedes, nuestros telespectadores, si respaldan la labor de estos agentes aquí en el Prat. Ya saben, si opinan que sí, llamen al 905-855-001 y si por el contrario piensan que no, el mismo teléfono, pero acaba con dos. No se olviden, también pueden comentar todo lo que pasa aquí en Al Día Debate a través de nuestro Twitter y a través del hashtag Al Día El Debate de 13TV. Bueno, pues muchas gracias, Gemma. Vamos a empezar a ver qué es lo que ha ocurrido con esas reacciones porque, repito, si parecía que la cosa era medianamente pacífica, ha durado esa paz aproximadamente unas 48 horas. A partir de ahí, ataques por todo lo alto. Hasta el punto, y ya se lo adelanto, de que el miércoles pasado mañana va a haber un consejo de ministros extraordinarios para avalar qué es lo que está ocurriendo, para valorar, cuidado, Rafa Merino, te lo pregunto ya, determinadas, en unos momentos vamos a hablar con una persona de la Guardia Civil, acusaciones que han sido trasladadas por parte del comité de huelga diciendo que la Guardia Civil estaría presionando a trabajadores hasta el punto de que algunas de las personas, y en concreto mujeres, trabajadoras, habrían salido llorando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo que parecía que iba a ser blanco el viernes se torna en negro el mismo lunes? Bueno, partiendo de la base del máximo respeto a los derechos de los trabajadores en la huelga, yo creo que el interés general de todos los ciudadanos que van a ese aeropuerto o a cualquier otro aeropuerto debe también de ser protegido. Creo que la presencia de la Guardia Civil lo que está facilitando es evitar un problema que se había generado en la última semana por una huelga encubierta, porque eso hay que decirlo, que esos retrasos que provocaron en los ciudadanos eran por una huelga encubierta que estaban llevando a cabo los trabajadores y que ha provocado problemas muy serios. Pero además, es que claro, el tema de un aeropuerto no es ninguna broma. Hay que pensar que si los aviones salen con retrasos, eso puede generar problemas de seguridad aérea, que hay que tenerlos en cuenta y hay que valorarlos. Por lo tanto, estamos hablando de palabras mayores. Yo me da la sensación de que en la última hora hay mucho partido y mucha gente que está queriendo aprovecharse de las circunstancias para politizar el asunto. Y creo que es un grave error. Yo creo que los ciudadanos que van al aeropuerto del Plas están absolutamente tranquilos viendo a la Guardia Civil. De verdad, por lo que yo conozco a la Guardia Civil, me cuesta mucho trabajo pensar que la Guardia Civil esté presionando a los trabajadores. Lo que sí confío es que los trabajadores que están cumpliendo los servicios mínimos estén cumpliendo con su trabajo y con su obligación. Pero que se ha normalizado la situación en el Pras, yo creo que es un hecho evidente, que va a haber un Consejo de Ministros el próximo miércoles para precisamente agilizar el laudo arbitral que tiene que poner en marcha el Gobierno y que ojalá este conflicto se resuelva satisfactoriamente para todas las partes cuanto antes. Vamos a ver cómo empezaba esa batería de quejas. En un momento vamos a hacer el repaso porque han salido de la Generalitat, de los sindicatos, de todos, de los principales, también del Comité de Huelga. Han salido del Partido Socialista. El Partido Socialista luego lo verán. El mismo Partido Socialista que parecía que el viernes y el jueves decían no, no, el Gobierno tiene que actuar, no puede dejar esto de lado. Bueno, pues hoy en cuanto ha actuado enviando a la Guardia Civil esquiroles. Os acaba de colgar ya el San Benito. Esquirolaje. Pero cuando metieron el Partido Socialista eso no eran esquiroles. Eso era por el interés general y era muy importante. Claro, ese es el problema del Partido Socialista hoy en día. Pues vamos a ver porque esta avalancha de críticas hoy comenzaba con una especialmente llamativa. Repito que luego vamos a hablar con una persona de la Guardia Civil pero atención a la noticia, atención a cómo se publicaba y hablaban de esto que están viendo ahí. Traducido, bueno, los trabajadores de Eulen llevan a la inspección de trabajo, es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, supuestas presiones de la Guardia Civil. El responsable del comité de huelga lo especificaba, daba detalles. Atención, escúchenle. Ayer salieron varias chicas llorando por la presión que están recibiendo de la Guardia Civil y eso se suma a la falta de vigilantes femeninos. Una de ellas cogió un ataque de ansiedad importante. El estado era extremo de ansiedad que viene producida, vuelvo a repetir, por el acoso que están sufriendo por los guardias civiles. Acoso, la acusación es seria, Oliver. A ver, yo evidentemente sabéis, yo el viernes pasado lo dije aquí y lo voy a repetir. Es decir, estamos viendo cómo se habla de todo el mundo pero no se habla de Eulen, no se habla de una empresa que no la voy a calificar porque creo que me quedaría quizás grosero el calificativo, que hizo una baja temeraria, que tiene un contrato terrible con unas condiciones laborales para los trabajadores terribles y que los trabajadores se manifiestan por sus condiciones laborales. Esto vamos a empezar por ahí porque a Eulen nadie la menciona. Entonces digo que alguna responsabilidad tendrá esa empresa que se presenta a este contrato y que lo gana porque lo gana por la parte económica que es como ahora se contrata a la administración pública y tiene que ver con un contrato terrible y temerario. Eso para empezar, para continuar en el aeropuerto donde nunca te vio salir la Guardia Civil y salió. Y salió porque tanto el PSOE como el PP cuando han gobernado sacaron a la Guardia Civil y privatizaron la seguridad en los aeropuertos. Cosa que es ya también muy temerario. Luego se habla de la seguridad en los aeropuertos. Pues ya eso también es muy temerario. Y hoy lo que debería hacer estar haciendo el gobierno es decirle a Eulen que se marche porque no está cumpliendo el contrato y no lo cumple porque no cumple las condiciones laborales. Por lo tanto, eso el gobierno no lo hace. Aquí se está judicializando y además atacando a los trabajadores que son por lo visto los que dejan sin vacaciones a los ciudadanos y ciudadanas. No. Quien deja de vacaciones sin vacaciones y quienes generan cola es una empresa que se lleva el beneficio y que desde luego no paga a sus trabajadores y no respeta los convenios colectivos que hay en este país todavía y por lo menos las normas. Y dos, voy a acabar muy rápido, voy a acabar muy rápido, Ana, muy rápido, muy rápido, voy a acabar muy rápido. Y la última, efectivamente los sindicatos salen y salen apoyando a los trabajadores y salen apoyando una huelga que es injusta y que han metido a la Guardia Civil para que sustituya a los trabajadores que están trabajando y yo creo que la Guardia Civil tiene que hacer la seguridad en los aeropuertos. Nunca debió dejar de hacerlo, pero hoy efectivamente la Guardia Civil va a cubrir... Sí, sí, retiraron, Rafa, retiraron... Hoy lo que hacen es cubrir los puestos de trabajo de los trabajadores de Eulen. Sí, pero tú no puedes cargarte un contrato de la noche a la mañana. Es posible que Eulen no esté cumpliendo las condiciones que tiene con los trabajadores o no esté cumpliendo las condiciones del contrato que tiene con AENA, pero eso tiene que pasar por unos tribunales, tiene que haber un cierto procedimiento. Pero no estamos hablando de que la inseguridad nacional... Lo que no se puede hacer es porque los trabajadores estén en huelga, que tienen todo el derecho del mundo a hacer la huelga, descuidemos la seguridad en los aeropuertos. No, 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 no. Y además, a mí lo que me sorprende de todo esto es que el viernes estuvieran de acuerdo el gobierno, la Generalitat, la alcaldesa de Barcelona y resulta que ahora como en el aeropuerto del Prat no hay ningún problema y funciona todo bien, entonces tenemos que montar un lío tremendo. Entonces a lo mejor lo que nos interesa no es encontrar una respuesta al conflicto de los trabajadores o a que los trabajadores estén en muy malas condiciones. Lo que nos interesa es saber qué ventaja política sacamos de todo esto. Probablemente es que el viernes todo el mundo estaba convencido de que los trabajadores de Eulen se acojonarían porque entraba a la Guardia Civil por supuesto que el domingo votarían no a hacer huelga. Y eso no ocurrió así. Pero si nadie les ha dicho a los trabajadores de Eulen en que puedan reclamar sus derechos y hacer una huelga pero la Generalitat ha tenido muchos meses para arreglar todo esto. Es la responsable de relaciones laborales. Vamos a ir a la policía. Y ahora lo que hay es montar un lío político. Vamos a ir a la policía. Os doy la palabra a Ricardo e Ignacio pero le quiero preguntar también porque la versión oficial que ha dado el gobierno es que no están quitando el puesto de trabajo a nadie, la Guardia Civil, que lo que están haciendo es garantizar el cumplimiento de ese 90% de servicios mínimos exigidos. En unos momentos vamos a entrar. Lo digo porque las acusaciones son llamativas. Lo que estaba diciendo Ana Sambual ha sido pasar el fin de semana y tener ya la fotografía de la Guardia Civil en los aeropuertos, en el aeropuerto por excelencia catalán y a partir de ese momento ha empezado Generalitat, sindicatos, comité de huelga, partido socialista, todos al unísono a decir ya no queremos la Guardia Civil. La misma que sí que se reclamaba el viernes. Vamos a publicidad. Volvemos y les detallamos todas las críticas. Ya verán cuáles son las acusaciones. Volvemos ya. Bueno, pues atención. En medio de esa avalancha de críticas el ministro de Fomento de la Serna ha hablado de esta manera. Niega absolutamente todas esas acusaciones que se están realizando a la Guardia Civil e incluso al propio gobierno. Nuestro profundo respeto al derecho a la huelga por parte de los trabajadores. Esta es la versión oficial, Rafa. Esta es la versión que se está dando en estos momentos y dice no es cierto, me pide la palabra Ricardo esas acusaciones que está realizando. Gemma Mirón, bienvenida. En unos momentos te voy a pedir que nos detalles todas las acusaciones que están saliendo de UGT, de comisiones, del comité de huelga, pero vamos a escucharla a Ricardo primero. Perfecto. Sí, no, es falso lo que dice el ministro y el gobierno ambiente cuando dice que ellos respetan el derecho de los trabajadores. No respetan el derecho de los trabajadores. Los trabajadores están en huelga, los trabajadores están haciendo los servicios mínimos y lo que pasa es que los servicios mínimos generan unas colas extraordinarias. Hasta ahí es la materia laboral. ¿Qué hace la Guardia Civil ahí? La Guardia Civil teóricamente va a vigilar. Pues no, la Guardia Civil lo que está haciendo según el comité de huelga y según la denuncia en la inspección de la institución de trabajo, cosa insólita que haya una denuncia sobre la Guardia Civil de trabajadores. Es una cosa, el gobierno ha logrado una cosa sin precedentes que es enfrentar a un grupo de trabajadores como estos con la Guardia Civil que es una cosa que es increíble porque es la institución más prestigiosa de España y el gobierno ha logrado esto. Lo que está haciendo la Guardia Civil por lo que se dice y por lo que dicen los trabajadores no están observando, no, están interviniendo, están agilizando y agilizar significa hacer trabajo, están sustituyendo a los trabajadores, sí, con una buena idea que es lo que el gobierno quiere, sacarse este conflicto, sí, sí, agilicen, agilicen, pero bueno, la Guardia Civil no está para eso, ¿cómo la Guardia Civil va a intervenir en una cosa que es el trabajo de estos señores que es garantizar que los bultos estén correctos? Todo esto es el trabajo y se sustituye por unos guardias civiles que están interviniendo en este trabajo. Dice el Comité de Empresa y termino, ha detallado el grupo de trabajadores, han puesto en conocimiento de la Consejería de Trabajo las presiones en el primer día de huelga. Las presiones no es que les empujen a los... No, no, las presiones es que están diciéndoles oye, cumple los servicios mínimos, pero ¿cómo es posible que la Guardia Civil esté diciendo a trabajadores que cumplan servicios mínimos? Para eso no está la Guardia Civil. Yo comprendo perfectamente el enfado de los sindicatos. Probablemente hay intereses políticos, seguramente, esto me puede preocupar, pero en el ámbito estrictamente laboral tiene razón la UGTE cuando dice que pero ¿cómo es posible que se haya llegado a este punto? ¿Es que no hay una negociación laboral posible? ¿Es que no hay un laudo? ¿Es que no hay capacidad para eso? Se está sustituyendo claramente la legislación laboral y ese gobierno se ha metido en un buen lío con esto enfrentando, termino, a la Guardia Civil nuestra institución más querida con los trabajadores. Es una cosa insólita para mí. Ignacio, entre las quejas, entre las denuncias, en ese informe presentado ante la inspección que estaba citando Ricardo Martín, aparece una en la cual se alude a una trabajadora en concreto que habría sufrido, según esa versión del comité de huelga, una crisis de ansiedad ante la presión de la presencia, eso es lo que dice, de la Guardia Civil en los filtros de seguridad. Es decir, la presión se habría efectuado no en determinadas colas, sino exclusivamente en los filtros de seguridad. Luego vamos a hablar con una presión de la Guardia Civil. Yo creo que la Guardia Civil para lo que está, frente a lo que decía Ricardo, que en este momento estaba estando la Guardia Civil, para lo que está es para garantizar el interés general, para garantizar la seguridad y para garantizar la coexistencia de derechos. El gobierno, como cualquier ciudadano sensato de este país, respeta profundamente, como no puede ser de otra forma, el derecho de huelga. Pero hay otros derechos que no decaen ante el derecho de huelga, que es el derecho de todos los ciudadanos a la tranquilidad, a la salud, a la libertad de movimientos. En el Prat se estaba llegando ya a una situación que trascendía a lo puramente laboral. Era una situación ya... Me está diciendo que ha mandado a la Guardia Civil para eso. No, no me interrumpas, por favor. Estaba trascendiendo a una situación en la que ya se producía... Había riesgo de que se produjera, primero, un auténtico colapso en los servicios y, segundo, como consecuencia del hartazgo ciudadano, una situación indeseable como se ha producido. En algún otro momento y en alguna otra circunstancia de alteración del orden público. Y la Guardia Civil ha ido exclusivamente a cumplir con su deber. Por lo tanto, me parece de una enorme vileza, francamente y claramente lo digo, una enorme vileza todas estas declaraciones que cuestionan la labor impecable de la Guardia Civil en la prestación de sus servicios y que tratan de situar a la Guardia Civil en el papel de unos vulgares esquiroles. Yo creo que estas declaraciones lo que miden por desgracia es el auténtico nivel real del discurso político en España. Y, por cierto, estoy absolutamente convencido que la inmensa, inmensa mayoría de los ciudadanos que pasan o tienen que pasar en los próximos días por el Prat están encantados de esta solución que, además, va a abrir paso una vez fracasadas todas las negociaciones a un laudo instado por el Gobierno en el que las partes podrán escoger el mediador y solo si las partes no son capaces de ponerse de acuerdo en eso el Ejecutivo nombrará el mediador. Eso también ha sido criticado. Según Toso, eso es propio de regímenes autoritarios. Pero luego vamos a hablar de eso, Gemma. Vamos a ver cómo han sido esas críticas. Vamos a ir primero a las críticas puramente políticas, es decir, Partido Socialista, también a las sindicales y después vamos a las que han ejecutado desde la Generalitat. Pero vamos primero con estas. Pues, Carlos, como estabais comentando hoy es el primer día que hemos visto a los agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto del Prat. Las críticas han llovido por todos lados, luego vamos a comentar como decía Carlos por parte del Gobierno, por la parte independentista, pero también ha habido más. El socialista José Luis Ábalos se sumaba a estas críticas y acusaba al Gobierno de que la presencia de la Guardia Civil es una forma de esquirolaje. Escuchen. El recurso también a la propia Guardia Civil ahora que le quitan el servicio y lo ponen cuando tienen que hacerlo viable realmente no deja de ser en fin, una forma de esquirolaje que atenta nuevamente al derecho de huelga. Al presidente del Comité de Huelga Juan Carlos Jiménez también le molesta la presencia de los agentes. Están demasiado encima de ellos en cualquier movimiento en cualquier cosa que hagan están encima de ellos. Y por último, atentos porque lo vamos a ver ahora, la UGT, a ver compañeros si lo podemos ver el destacado. Ahí está. Ahí está. La UGT se solidariza con los trabajadores de Eulet en el Prat por haber soportado estoicamente las presiones. Así que como veis una tregua que se iba a dar no ha durado ni 72 horas. Bueno, de hecho el propio sindicato UGT se ha sumado a la palabra. Gema, a esa famosa palabra de esquirolaje. Rafa Merino, ¿qué tenía que hacer la Guardia Civil? Porque hemos oído que es que están demasiado encima de ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Pero voy a contestar a Ábalos del Partido Socialista y aquí a los compañeros de la izquierda moderada que nos acompañan en la mesa. Pues claro, es que Ábalos lo primero que tenía que decir ese servicio de control quien lo privatizó en el aeropuerto del Prat fue el Partido Socialista cuando gobernaba el Partido Socialista. Era lo primero que tenía que haber dicho. Punto segundo, tenía que haber dicho cuando el Partido Socialista metió a los militares las torres de control y quitó a los trabajadores eso no era esquirolaje, eso era por defender el interés general de los españoles. Punto tercero, la Guardia Civil no ha sustituido a ningún trabajador. Cosa que aquí los compañeros han dicho falsedades. La Guardia Civil no ha sustituido a ningún trabajador porque los trabajadores que están prestando servicio de Euling son los que están en servicios mínimos. La Guardia Civil como está haciendo siempre y ha venido haciendo siempre y si te vas hoy al aeropuerto Adolfo Suárez lo ves la Guardia Civil siempre está detrás de los puntos de control vigilando en materia de seguridad que es su obligación y es lo que están haciendo por lo tanto habéis mentido cuando decís que la Guardia Civil ha sustituido a trabajadores de Euling porque es falso. Y una cosa, libertad, el problema que tú has planteado aquí del mundo mundial de la empresa no, 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 del mundo mundial de Euling oye, lo que yo he visto en los telediarios en todas las televisiones es que la discusión era si cobraban 200 euros más en 12 pagas o 250 euros más en 15 pagas. Yo no he oído a nadie, a nadie en ninguna televisión ni en ninguna radio del comité de empresa hablar de otra cosa que no fuera los 200 o los 250 euros. Por lo tanto, todo ese discurso que tú has hecho tan maravilloso de defensa de los trabajadores de que están machacados por la empresa, yo no lo he visto a los representantes del comité de huelga hablar de eso. Solamente hablaban de 200 euros o 250 euros. Por lo tanto, al final, es un tema puramente económico, puramente económico de una nueva negociación de un convenio colectivo, perdona que te diga, pero referido al aspecto económico, ni a condiciones de trabajo, ni a precariedad de trabajo, eso no ha salido en ningún lado. No, 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 tú podrás decir en desigualdad, en noven y mujeres, todo eso. Tú podrás contar aquí todo lo que quieras, pero lo que ha salido de los representantes en todos los medios de comunicación es o 200 euros o 250 euros. Por lo tanto, el gobierno lo que está garantizando es que los ciudadanos puedan moverse libremente. Que hay un problema que se puede generar de seguridad aérea porque si los aviones se retrasan, se genera un problema no solo en España, sino a nivel internacional, porque precisamente los horarios de los aviones están para que las pistas aéreas en el cielo puedan circular los aviones, porque es que si no pueden chocar los aviones. Entonces, claro, vamos a hablar de cosas serias. Y me parece una indecencia política lo que está haciendo el Partido Socialista y otras formaciones políticas intentando aprovechar políticamente un tema donde los ciudadanos, yo estoy convencido, y hoy he visto en alguna televisión, que había gente que había dormido en el aeropuerto y habían pasado la noche en el aeropuerto por miedo a perder el avión y salía a las 9 de la mañana el avión. Nos está escuchando José Cobo. Don José, muy buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Don José, que es responsable, es portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles. Hablamos el otro día ya con él. José, según estaba hablando Rafa Merino, y según estábamos manteniendo esta conversación, le voy a preguntar cuál es la versión correcta. Pero es que, según estaba hablando con usted, me estaba llegando enviado por Jesús Martín Vázquez, de Unión de Oficiales de Guardia Civil, una versión sobre lo ocurrido, que la voy a leer en un momentín. En cuanto de usted la versión suya, porque cambia radicalmente la versión de lo que ha ocurrido con una de estas personas que forman parte o que están dentro del contenido famoso presentado a la Inspección de Trabajo. ¿Realmente la Guardia Civil, los agentes que están enviados en estos momentos al aeropuerto del Prat, se están extralimitando, estarían presionando a la gente, don José? En absoluto. La Guardia Civil está haciendo su trabajo como debe ser. En absoluto se extralimitan. Eso es una falacia de tomo y lomo. Simplemente están allí observando la seguridad y que no suceda ninguna alteración del orden ni pase ningún elemento que no sea el que tenga que pasar por los filtros. José, le cuento la versión que me está llegando por parte de Unión de Oficiales de Guardia Civil, porque la verdad es que es radicalmente contraria. La versión, leo literalmente el mensaje, es la siguiente. Después de la persona, en concreto, que se dio de baja y que pidió la baja por ansiedad. Una persona de las que forma parte de esa acusación que hay contra la Guardia Civil en estos momentos ante la Inspección de Trabajo. Y narra el mensaje lo siguiente. Después de que un efectivo nuestro, se refiere a la Guardia Civil, le dijera una hora y media antes, y me lo pone entre comillas, que por favor se sentara en el escáner ante la tardanza, porque había tardado, y dice literalmente, dos minutos en pasar del arco detector de metales al escáner, que están pegados, literalmente pegados, después de tardar dos minutos y después de llevar hora y media a la gente de la Guardia Civil diciéndole, por favor, lo único que le pedimos es que se ponga en un sitio o en otro, que no vaya pasando de un sitio al otro durante dos minutos, fue cuando se presentó esa supuesta acusación por denuncias, por presiones. Se pidió precisamente la baja por ansiedad, y fue, según narra la Unión de Oficiales de Guardia Civil, exclusivamente por decirle, de verdad, no esté en medio pasando de un lado a otro con una tardanza de dos minutos, o se pone en un sitio o se pone en el otro. ¿Es cierta esta versión que está pasando Unión de Oficiales de Guardia Civil? Pues probablemente sea la más cierta, la más cierta y la más adecuada. No sé si la gente sabrá que la Guardia Civil es el responsable del servicio, es decir, es el jefe del servicio. Los vigilantes de seguridad son auxiliares, ellos están allí realizando su trabajo y en caso de duda o en caso de problema es la Guardia Civil quien resuelve, con lo cual el problema también es de la Guardia Civil. Don José, ¿usted tiene la sensación de que se ha buscado que llegue la Guardia Civil, que esté la Guardia Civil físicamente, que se le puedan sacar fotografías por otras cuestiones? Me estoy refiriendo al aeropuerto del Prat. ¿Por qué esto está politizado? Es decir, ¿que se buscaba una imagen de la Guardia Civil en el aeropuerto del Prat? Hombre, la Guardia Civil ya estaba en el aeropuerto del Prat. Ahora, bien, lo que está claro es que la Guardia Civil, como está en estos más de 170 años que lleva ejerciendo su trabajo fenomenalmente, ha demostrado una vez más que es lo más válido que hay. Ha llegado a la Guardia Civil y se han solucionado los problemas. ¿Por qué será? ¿Usted tiene la sensación de que la negociación no estaba yendo exclusivamente por una cuestión laboral, sino de que estaba, lo digo porque es lo que acaba de mencionar Rafa Merino, que aquí había una cierta politización y que se estaba buscando, no sé si que el Ministerio de Fomento se enfangase en esta negociación, que pareciese que hay poco menos que una especie de hiperpresencia de Guardias Civiles... Hombre, hiperpresencia no. Están los justos y los necesarios. Y simplemente para salvaguardar el tema de la seguridad. He oído algo por ahí del tema de la negociación que nada más que se está hablando de dinero. Los Guardias Civiles intentamos cuando negociamos o intentamos lograr beneficios para nuestro trabajo, no solamente que sea una cosa de dinero, sino una cosa de horarios, de turnos, etcétera. Creo que la negociación, sin querer dar clases, por supuesto, a ningún sindicato, creo que debería ser una cosa global, no única y exclusivamente dinero. En los mensajes que me está enviando Unión de Oficiales de Guardia Civil, don José, se alude a que mañana, a las 12 de la mañana, van a ir responsables de la Inspección de Trabajo precisamente para comprobar si algún Guardia Civil se está extralimitando o no se está extralimitando. Pues que vaya, no hay ningún problema. Pero no creo yo que la Inspección de Trabajo tenga que pasar revista a la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene sus propios mandos y el delegado de gobierno quién es el responsable. Por lo cual, no hay ningún miedo en ese asunto. Pues muchísimas gracias, don José, por esas aclaraciones. Pues así está el tema. En medio de todo esto se han quedado las acusaciones a la Guardia Civil. A mí me parece muy importante porque aquí estamos en una situación en la que parece que vale todo. A mí me parece muy importante lo que acaba de decir este señor. Es decir, está fuera, desde mi punto de vista, claro, está completamente fuera de juego el que vaya a la Inspección de Trabajo a ver cómo desarrolla la Guardia Civil la prestación de servicios cuando hay una cadena de mando jerárquica perfectamente establecida. Creo que forma parte más del leña al mono con el que se está queriendo jugar en este asunto. Y al final, yo planteo una pregunta. Vamos a ver. Desde hace 40 años, casi camino de 41, la Constitución Española está en vigencia. Y la Constitución Española contiene un mandato explícito, clarísimo. El ejercicio del derecho de huelga se regulará mediante ley orgánica. Sistemáticamente, la izquierda política y la izquierda sindical han levantado eso como una especie de agresión al derecho de huelga. Oiga, no, los derechos se regulan. Probablemente, si con un gran consenso nacional y político existiera ya esa ley orgánica del derecho de huelga, todo este tipo de situaciones no se producirían. Porque ya está bien de hacer espectáculo y espectáculo sobre el ejercicio normal de los derechos. Estoy de acuerdo contigo, pero la derecha tampoco ha querido legislar sobre el derecho a huelga. Absolutamente de acuerdo. Unos por miedo u otros por... No, no, absolutamente de acuerdo. La responsabilidad es de todos los que han gobernado, tanto derecha como izquierda, que debían haber impulsado eso. Entre otras cosas, tan normal y tan sencillo porque es un mandato explícito de la Constitución refrendada por el pueblo español. Secretario de Seguridad de UGT, Sergio Picayo, ha afirmado este mismo lunes que el gobierno está violando y ha incorporado a otra palabra completamente el derecho de huelga de los trabajadores por hacer los controles de seguridad del aeropuerto del Prat. Eso es obvio. Cuando los servicios mínimos son del 90%, eso es ir contra el derecho de huelga directamente. Voy a acabar muy rápido. Ana, voy a acabar muy rápido que si no nos va a reír. Vitales como la seguridad, esos servicios mínimos han sido tan altos y los tribunales... Pero, te voy a dar un dato, no una opinión. Los tribunales en casos similares a este han avalado unos servicios mínimos tan elevados. Como en el metro. Estamos en el mes de agosto y es una cuestión de seguridad. Claro, pero porque como no hay una ley que realmente defienda el derecho de la huelga, por eso en el metro hubo huelga y se culpaba a los sindicalistas y a los trabajadores por hacer huelga y porque los servicios mínimos eran excesivos y la gente los recriminaba. Pero yo voy a acabar muy rápido. Y para contestarle a Rafa Merino, los trabajadores no han hecho una huelga solamente por problema económico. No, no, no. Había un paquete de medidas. Exactamente igual que el otro día decíamos aquí en este plató que a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que vayan a Barcelona a hacer el trabajo que nunca deberían haber dejado de hacer. Pero que fueron los gobiernos del PSOE primero y el PP después o me da igual, es que ya no me acuerdo bien. No, no, el PSOE primero. Bueno, pues muy bien. No, es que no es lo mismo. De acuerdo, y el PP después. No es lo mismo. Están trabajando con unas condiciones económicas penosas. Penosas. Que yo también las puedo reivindicar hoy pero como ellos no están de huelga no les voy a defender. Pero si voy a defender a los trabajadores de Eulen que están en huelga. Que ellos no pueden ponerse de huelga. Y ellos además no tienen derecho a la huelga. Es que los huelgos civiles no tienen ni derecho a la huelga. Yo no creo, yo no creo que Ábalos haya metido con la huelga civil. Ábalos ha metido con el gobierno. Con el gobierno, sí. Que manda a un cuerpo de seguridad del Estado que además no tienen derecho a decir que no ni a protestar al Prat a sustituir trabajadores. Eso es lo que ha dicho Ábalos. Ábalos no ha dicho que los huelgos civiles sean unos esquiroles. Ha dicho que es una medida esquirolaje del gobierno. Yo no te vi a ti ni Ábalos cuando el ejército entró y quitó a los controladores en la torre de control de Baraja. Yo no te vi a ti ni Ábalos con una pancarta diciendo gobierno socialista Esquirol. Al sueno. A mí sí me vistes. Ni a Ricardo Martín tampoco, por cierto. Por eso me extraña tu posición de hoy. Porque en aquel momento tuvisteis una postura que tengo que decir que no fuisteis los únicos Izquierda Unida con Gaspar y Amazares en aquel momento de portavoz tuvisteis la misma postura frente a la actuación del gobierno con los controladores aéreos. Por ahora te digo a mí sí me vistes denunciando en aquel momento lo mismo que denuncio hoy es no se puede sustituir a los trabajadores por gente que además no tiene ni siquiera el derecho a protestar. Te vuelvo a decir que aquí el gobierno del PP no ha hecho lo que hizo el gobierno del PSOE que aquí en el aeropuerto del Prat ningún guardia civil ha sustituido a ningún... Déjame terminar ningún guardia civil ha sustituido a ningún trabajador con el gobierno del PSOE los militares quitaron a los controladores laborales y se pusieron ellos en la silla con lo cual hay una gran diferencia y por lo tanto tú mientes cuando dices que la guardia civil está ocupando los puestos de los trabajadores porque es falso. No, no, lo digo Rafa los trabajadores. Sí, sí, lo estás diciendo tú y tú y Ricardo el gobierno va perdiendo Ricardo que quiero luego que hagamos un repaso de cómo ha sido criticado esto también desde posturas de la Generalitat desde partidos separatistas El gobierno va perdiendo la batalla de la comunicación internacional los medios de comunicación que se leen por supuesto en Irlanda en Reino Unido que son los más importantes por lo que respecta al turismo dice están mal pagados estos trabajadores de seguridad de Eulen cobran entre 800 y 1.100 euros al mes la falta de personal obliga a trabajar 16 horas al día dice la prensa internacional la falta de efectivos y la sobrecarga de trabajo de los 360 trabajadores de Eulen el tráfico de pasajeros internacional de Barcelona aumentó un 60% entre 2009 y 2016 pero los efectivos se han reducido de 500 a 360 la privatización que hizo el PSOE fue tan correcta que no hubo huelgas entonces tan correcta que no hubo huelgas ahora es cuando los trabajadores han hecho la huelga porque los derechos de los trabajadores porque el salario de los trabajadores lo dice la prensa internacional no lo dice el partido socialista y ya está claro el abuso que se ha producido sobre estos trabajadores y lo que no puede hacer un gobierno y lo que no puede hacer un gobierno es para eludir sus responsabilidades en esto mandar a la guardia civil es una cobardía sin lugar a dudas es una cobardía porque además está metiendo a la guardia civil en un lío muy notable en un lío muy notable yo no voy a hablar por favor del prestigio ni voy a hablar de la guardia hombre hablo de vuestra responsabilidad hoy califícame a Pepiño Blanco y a los militares que llevaron a la torre de control el partido popular sigue eludiendo sus responsabilidades hoy este mismo argumento lo utilizará también Rajoy supongo cuando se defienda de esto es evidente que los guardias civiles están interviniendo en esos servicios mínimos están diciendo como bien ha dicho el interlocutor pero ¿quién es la guardia civil para decir oiga siéntese aquí oiga yo soy un trabajador pero como la guardia civil dice no se mueva pero eso que es eso está haciendo la guardia civil pues eso debe dar la razón a los trabajadores pero ¿cómo es posible que la guardia civil esté mandando a los trabajadores de una plantilla que están en servicios mínimos es una locura vamos a ver la reacción que ha tenido Toso máximo responsable de comisiones obreras porque hay una cosa y lanzo simplemente la pregunta si algún cuerpo está infravalorado en su sueldo es el de la guardia civil que ha sido enviado a sustituir a estos trabajadores se da la paradoja de que en estos momentos estamos viendo este tipo de comentarios Ignacio Fernández Toso los laudos obligatorios porque ha hablado el gobierno de que va a pedir un laudo arbitral y dice los laudos obligatorios son propios de regímenes autoritarios se está criticando a la guardia civil por su presencia cuando son los primeros que van sin un sueldo digno a sustituir a los que están con derecho de huelga cuando la guardia civil no tiene ese derecho de huelga y nadie está reivindicando en estas jornadas la infradotación salarial que tiene la guardia civil digo yo que esos mismos sindicatos a lo mejor podían decir por qué no reclamamos que se les equiparen desde luego no ha sido hoy hoy hemos mirado las reacciones y ni una pero vamos a ver pues el portavoz del PP el portavoz del PP con el que yo me he reunido y con los sindicatos que llevaba el tema precisamente es de los cuerpos de Estado saben que los sindicatos están reclamando la equiparación de la guardia civil la política nacional en 2016 trasladó una proposición no de ley ciudadanos y ahí sigue durmiendo el sueño pero eso será culpa del gobierno no de los sindicatos no 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 perdón 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 por aclarar ese tema ahora mismo hay creada en el ministerio del interior una comisión de trabajo que está estudiando la equiparación salarial de guardia civil a la policía nacional pues a ver si llegamos antes de la próxima huelga vamos a dejar porque además oye te quiero decir una cosa es que los miembros del Partido Popular y el ministro Zoido que lo dijo en su primera comparecencia es que es una reivindicación justa lo que pasa que lo primero entre todos tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la cantidad porque aquí cada uno decimos una cantidad y hay que saber exactamente cuáles son las diferencias salariales y segundo buscar la fórmula para poder llevar a cabo esa equiparación salarial ¿os están respaldando el resto de grupos? no, están criticando pero lo del respaldo aquí 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 a ver que la pregunta era para Rafa Merino ¿quiénes están criticándolo? no, criticando todo porque claro por primera vez se ha montado en el ministerio la comisión de trabajo para la equiparación salarial cosa que no había hecho el PSOE en los veintitantos años de su gobierno bueno pues hasta eso lo critican vamos a ver esas reacciones a la palabra Ana pero vamos a ver las reacciones también desde el campo separatista y desde el campo de la dinerita ¿qué es lo que están diciendo por la presencia de la Guardia Civil por la mediación de fomento ¿qué están diciendo? pues Carlos como tú dices reacciones pero también contradicciones nos enteramos el viernes pasado de que hoy se iba a reforzar a partir de hoy se iba a reforzar la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto del Prat pues bien vimos la reacción del consejero de presidencia de Jordi Turull en el que se ofrecía parece que les parecía bien porque ofrecía también el apoyo de los Mossos a la Guardia Civil bueno pues hoy por parte del gobierno todo lo contrario vamos a escuchar a la consejera de trabajo a Dolors a Dolors Bassa lo que ha dicho en una entrevista radiofónica con las cantidades de beneficios que tiene no hay derecho a que se trate como se trata el aeropuerto de Barcelona Bassa no ha sido la única que ha comentado esta situación Josep Rull también ha dado su opinión en otra entrevista la Guardia Civil en vez de estar en el aeropuerto que haga otras cosas que tiene que hacer Carlos menos de tres días y la situación es totalmente contraria parece que la tregua no ha durado pues ni 72 horas las acusaciones muchísimas gracias Gemma las acusaciones que están surgiendo de hecho por parte de la Generalitat refrescan la famosa queja de que supuestamente estarían infradotados los aeropuertos e infraestructuras catalanas dicen que con la cantidad de medios que hay en el resto que se ha dejado ese es el argumento de Bassa que se han dejado marginados los medios en el aeropuerto del Prado yo es que creo que la responsabilidad de las relaciones laborales es de la Generalitat es decir que si hemos llegado hasta este punto y no se ha evitado antes el conflicto alguna responsabilidad tendrá la Generalitat o lo han hecho es que tú Ricardo lo has planteado como los trabajadores van ganando la batalla de la comunicación frente al gobierno en los medios internacionales es que yo no creo que esto sea un conflicto entre el gobierno y los trabajadores es un conflicto entre los trabajadores de Eulen y la dirección de la empresa que afecta a ENA que es la que ha contratado el servicio de Eulen y que afecta a todos los viajeros y por tanto al gobierno que es el responsable de las infraestructuras públicas pero no lo pintemos como un conflicto entre unos trabajadores y el gobierno porque no lo es pero eso es lo que ha quedado el gobierno lo que ha dicho la prensa internacional es que los trabajadores porque el gobierno tiene la obligación de garantizar que los aeropuertos de España funcionan es su obligación claro entiendo que en eso están manda a la guardia civil en vez de resolverlo manda a la guardia civil pero es que la guardia civil es la responsable del servicio de seguridad a quien no puede mandar la generalitat y tampoco se le ha pasado por la cabeza a los masos de escuadra que dicho sea de paso cobran bastante más que la guardia civil y más también que la policía nacional a ver si hay que paramos todos los sueldos también a nivel con las policías autonómicas pero vamos a ver aquí es que estamos jugando sistemáticamente a la confusión vamos conscientemente a la confusión no, no, no es clarísimo la guardia civil está ahí porque quiere el gobierno la izquierda política y la izquierda sindical están jugando conscientemente a la confusión porque se dice se manda a la guardia civil al Prat oigan la guardia civil está en todos los aeropuertos de España entre otras cosas porque la guardia civil es la responsable dicho en Román Paladino la jefa de los servicios de seguridad quienes están allí desplegados detrás de las máquinas quienes están allí detrás desplegados detrás de las máquinas no tienen condición de autoridad pública y por tanto necesariamente habrá uno habrá dos habrá cinco habrá quince pero siempre en todos los controles de seguridad de todos los aeropuertos de la guardia civil está de España está la guardia civil entre otras cosas porque por ejemplo un vigilante de estos de seguridad no tiene potestad legal para realizar ningún tipo de cacheo ahora ya se ha instituido poco menos que la costumbre y quizá también forma parte de la ignorancia de todos nosotros el que el vigilante de seguridad te dice póngase ahí abra los brazos y pim pam pum cuando en términos legales el vigilante de seguridad te tiene que decir me permite usted que le haga un cacheo y si el vigilante de seguridad no te pregunta eso ese cacheo es ilegal y si tú te niegas a que el vigilante de seguridad te haga un cacheo tiene que acudir el guardia civil que está tres metros para atrás y te hará el cacheo y ahí sí que no te podrás negar eso se lo cuentas a Ena por tanto se lo cuentas a Ena que son los responsables de eso te lo cuento a ti pero si es que todo el lío es para el gobierno a mí me aburre mucho hablar uno sobre otro yo respeto los turnos mira no te lo cuento a Ena te lo cuento a ti que has dicho que han mandado a la guardia civil al aeropuerto del Prat no la guardia civil está en el aeropuerto del Prat como en todos los aeropuertos de España porque legalmente es quien dirige ese servicio de seguridad y de una forma insustituible segunda consideración mira yo después de escuchar todo lo que estoy escuchando y en mi estricta condición de en fin de ciudadano no afecto a ningún interés partidista me da la sensación que cada día con esto se hace más lejano el discurso oficial el discurso sindicalista oficial el discurso político oficial del discurso real ciudadano porque yo estoy absolutamente convencido lo he dicho ahora y lo repito que todos los miles de ciudadanos que han pasado están pasando y tienen que pasar por el aeropuerto del Prat están encantados de que se haya acabado la historia del aeropuerto del Prat de que se haya acabado la historia del aeropuerto del Prat en los términos en los que iba y en los términos en los que iba era a punto de producirse que a lo mejor es también lo que se buscaba a punto de producirse un conflicto de orden público y por tanto un conflicto de seguridad desde RC te doy más declaraciones líder del partido del ayuntamiento en el ayuntamiento de Barcelona Alfred Bosch ha dicho literalmente sobre el aeropuerto del Prat esto no es un cortijo de señoritos en el aeropuerto de Barcelona es el aeropuerto de Barcelona y es una instalación vital seria atención que necesitamos para nuestra ciudad para nuestro país Esquerra Republicana se está llevando esto precisamente al campo separatista se está aprovechando para calentar el 1 de octubre quiero decir son declaraciones de los consejeros declaraciones de RC quiero decir varias cosas conectando con lo que muy bien había dicho Ana vamos a ver el responsable de las relaciones laborales es la Generalitat y la Consejería de Empleo o de Trabajo como se llame allí y han hecho una dejación de funciones porque han permitido que el conflicto laboral trabajadores y empresas libertad haya llegado hasta tal punto de poder provocar graves problemas de seguridad estamos de acuerdo hasta ahí vale bien bien mal vamos estamos de acuerdo hasta ahí estamos de acuerdo chócalas ves como tú y yo negociamos bien claro que nos nombren árbitros del CEM y verás como lo resolvemos del laudo autoritario no claro el laudo ese calificación de toso regímenes autoritarios claro entonces a mí eso me preocupa la dejación de funciones porque no sé si ha sido intencionadamente esa dejación de funciones por parte de la Generalitat para que ahí se genere un conflicto si 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 no me mire así porque lo estoy diciendo lo mismo que tú dices barbaidades yo digo verdades no Rafa es que ha intervenido es que se ha votado que se ha votado la propuesta de la Generalitat pero vamos a ver es que la propuesta se ha votado déjame que termine escúchame escúchame porque no me escuchas es que he dicho que ha habido participación de la Generalitat pero cuando estaba a punto de explotar el aeropuerto prácticamente es que la dejación de funciones se ha producido porque la Generalitat ha permitido que la situación llegara a una situación extrema lleva un año extrema un año lleva un año porque lleva un año ahí es donde está entonces escúchame Ricardo luego en segundo lugar quiero decir que los miembros del Partido Popular respaldamos totalmente las decisiones que ha tomado el gobierno con el tema de reforzar la Guardia Civil en las instalaciones del aeropuerto del Pras y al ministro de Fomento todo nuestro apoyo y punto tercero importante espero por lo que ha dicho el portavoz de la Guardia Civil espero que la inspección de trabajo de la Generalitat no vaya a inspeccionar a los guardias civiles sino que vaya a inspeccionar Libertad en eso estarás de acuerdo conmigo con que los trabajadores están cumpliendo con los servicios mínimos y están cumpliendo sus obligaciones eso es lo que tiene que investigar y cercionarse la inspección de trabajo porque claro lo que no va a hacer un inspector de trabajo es controlar un guardia civil Rafa si se da que yo creo que es lo que van a intentar mañana si se da la circunstancia que nos describe Jesús Martín Vázquez en el mensaje que me acaba de remitir de unión de oficiales es decir si lo que habría hecho la Guardia Civil simplemente es decir por favor no se ponga en medio de los arcos porque si usted está todo el rato pasando yo no puedo ejercitar mi función de control si se da esa situación la Guardia Civil estaría cumpliendo con su función al 100% evidentemente vamos a ver si es que lo ha dicho muy bien el portavoz de la Guardia Civil que es que quien tiene el control y el mando durante todos los días del año no en estos días de huelga es la Guardia Civil y lo he dicho antes tú te vas al aeropuerto de Baraja y ves que los guardias civiles están detrás de los trabajadores que están realizando el control de acceso y los ves allí porque como bien ha dicho Ignacio si llega a una circunstancia es el guardia civil que tiene la autoridad por lo tanto aquí se está montando intencionadamente y además te digo una cosa creo que todos los que están jugando y el Partido Socialista principalmente le están haciendo un juego tremendo a los independentistas bueno pues como me haces esta declaración quiero que veas quiero que veas Ricardo por favor quiero que veas Rafa unas declaraciones que realizaba uno de los máximos responsables del Partido Socialista pero en Madrid pero salían publicadas hoy mismo simultáneamente vamos a escucharlo atención se refiere a Madrid a Madrid Comunidad de Madrid como nación pero si hacemos una constitución si conseguimos reformarla en el sentido este de Estado Federal pues Madrid tiene que ser una entidad más de este nuevo Estado llamémosle si tiene que ser nación nación y si es plurinacional el Estado que defendemos que lo es pues sea una nación dentro del Estado español Madrid Nación bueno yo creo que los madrileños estarán muertos de risa como yo estoy muerto de risa o sea a mí lo que me he muerto de risa y de pena porque claro ver a un dirigente del Partido Socialista decir tan magna barbaridad es consecuencia de que su líder supremo Pedro Sánchez es el primero que habla de la plurinacionalidad con lo cual si habla de plurinacionalidad pues es lógico que todos digan que cada comunidad es una nación claro pero si plurinacional es que son muchas naciones pues entonces este llega es del PSOE y dice pues claro Madrid es una nación y aquí todos los madrileños muertos de risa yo como soy de Córdoba pero me siento madrileño también pues muerto de risa pensaba que ibas a decir que sentías Córdoba como nación también no 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 Córdoba es califato de toda la vida pero vamos dentro de España recordar a Rafa que sois revolucionarios porque Andrea Levy ha dicho que sois revolucionarios o sea que esta declaración que estamos criticando lógicamente por disparatada en mi opinión también pero bueno si tú estás de acuerdo en que el PP es revolucionario me parece realmente notable ser revolucionario no quiere decir tontería yo entiendo que quiere aumentar sus atribuciones Ricardo pero que yo sepa el tema de debate era que se acaba de mencionar por parte del Partido Socialista a Madrid se le acaba de considerar el rango ya no de Villa ya no de Corte no de Nación Carlos déjame decir una cosita y ahora te dejo a ti que tienes más conocimiento que yo del tema seguramente yo voy a voy a sacar una planta por José Manuel Franco que me parece un tipo muy sensato supongo supongo que José Manuel ha tenido que responder a una pregunta que para los socialistas tiene que ser muy incómoda muy incómoda porque esto de la plurilacionalidad es un debate muy incómodo solamente en el seno del PSOE pero Susana ya no tiene problema de hablar de la plurilacionalidad porque dice que no ninguno porque dice que no yo creo que tenía que haber dicho este pues sí pues seguramente y el problema es yo creo yo creo que vas a estar de peloteo con Sánchez bueno no está dentro de las filas de Sánchez esto es como eso si yo te digo a ti que tú seas de peloteo con Rajoy no te va a gustar Rafa y él es él es alguien que está que ha defendido a Sánchez en unas primarias que ha ganado que ha ganado un congreso con lo cual es de Sánchez y al partir de ahí es que han ganado un congreso con unas normas y con una y con una perdóname que te corte vamos a ir a policía vamos a volveros devuelvo la palabra porque tenemos que ver atención lo que ha pasado lo que se ha descubierto en Davant que es el movimiento que está precisamente generando este movimiento antiturismo la fobia la turismofobia que resulta que se le han visto unos carteles unos pronunciamientos en favor y con mucha comprensión para más allá incluso del movimiento Aberchale vamos a verlo a la vuelta vamos a ver cómo se ha paleado a un muñeco disfrazado de Rajoy por parte de la Scoop vamos a verlo todo Miguel Ángel Pérez bienvenido ¿qué tal? vamos a hablar contigo de dos cuestiones le voy a dar paso previamente a Alberto Fernández que vamos a tener conexión con Barcelona para ver cómo está precisamente la situación en el Prat qué está pasando con estas tensiones que estamos viendo pero luego quiero que nos hables de dos cuestiones uno de qué pasa con determinados mensajes en Davant que ha estado lanzando en el pasado año 2011 me parece que era surgieron unas campañas en las cuales ellos lo estuvieron respaldando y la cosa decía yo que va más allá incluso de un respaldo a los Aberchales llegaba ya a división por decirlo de alguna manera heavy heavy y luego quiero que nos hables también de qué es lo que ha pasado con determinados contratos que han sido reconocidos por el propio régimen de Maduro por el régimen chavista en aquella ocasión yo creo que era en etapa de Hugo Chávez de Monedero Juan Carlos Monedero gestionando partidas de más de un millón de euros en Venezuela para que comprendamos el entorno y por qué ocurren determinadas cosas y por qué no se critican otras cosas pero creo que tenemos ya conexión con Alberto Fernández en Barcelona Alberto muy buenas noches don Alberto muy buenas noches Hola que tal buenas noches Alberto qué es lo que está pasando estábamos narrando nosotros todo ese entorno de presiones que han surgido según ha puesto un pie la Guardia Civil que bueno nos lo aclara buena persona en la Guardia Civil realmente nos ponen un pie porque ya estaban en el aeropuerto del Prat pero sí que se ha incrementado precisamente para garantizar la seguridad durante este periodo de huelga en el aeropuerto del Prat han salido desde la propia dos consejerías de la Generalitat han salido desde el entorno de otros partidos nacionalistas han salido desde los sindicatos ha salido el propio partido socialista unos con unos argumentos otros con otro qué es lo que ocurre según si ha incrementado la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto del Prat por qué surge esta cascada de críticas Alberto bueno porque quizá algunos lo que querían es que el aeropuerto del Prat no volviera y no hubiera normalidad y les gustaría que estuviera anclado en el conflicto permanente con el perjudicado que como siempre es el ciudadano a pie en ese caso los usuarios de la infraestructura como el transporte es decir los pasajeros muchos de ellos la inmensa mayoría familias que inician sus vacaciones o las acaban con toda la ilusión del mundo y el hecho de que el gobierno haya tenido determinación haya tomado una decisión se garantice la normalidad en el aeropuerto pues parece que no le ha sentado nada bien ni a la izquierda del Partido Socialista ni a la extrema izquierda Podemita ni tampoco al independentismo pero lo que era obligación del gobierno de España del Partido Popular era garantizar esa normalidad garantizar la seguridad y hay algo que yo creo que no se puede aceptar y es que los usuarios de un servicio público sean siempre los rehenes de un conflicto laboral que sean siempre la gente de a pie que no tiene nada que ver con un conflicto laboral los que pagan las consecuencias de esas controversias laborales que se producen y en ese caso el gobierno de España tomó una decisión era imprescindible ese refuerzo de la presencia de la Guardia Civil para garantizar la seguridad porque estamos hablando de los accesos a los controles de seguridad en el aeropuerto y parece que eso no ha querido ser entendido como una buena noticia para determinadas personas que solo se preocupan en atacar al Partido Popular en criticar al gobierno de España y no se preocupan ni se ocupan de lo que debería ser fundamental que sin perjuicio de las reivindicaciones legítimas de unos trabajadores que éstas no entren en colisión no perjudiquen pues a todos estos miles y miles de familias que están empezando sus vacaciones y que acuden al aeropuerto del Prado Don Alberto según va a estar usted hablando vamos a estar nosotros viendo y toda la gente que nos está viendo en estos momentos por televisión viendo unas imágenes de cómo y leo la noticia se apaleaba a un muñeco de Rajoy con la cara de Rajoy una especie de mascota una especie de cosa extraña una especie de muñeco fabricado con la cara de Rajoy y se hacía en las fiestas de la cualidad barcelonesa de Argentina ahí lo estamos viendo se creaba ese muñeco como si fuese una especie de piñata y leo literalmente lo que ocurría porque quien lo organizaba era precisamente gente del entorno de las CUP se ponía a modo de piñata y se le sacudía con un palo y salía el muñeco de Rajoy volando mientras como vemos ahí se mostraban símbolos independentistas banderas independentistas y demás don Alberto ¿qué es lo que está pasando y cómo está el ambiente? lo digo porque estamos a días de que se celebre o no se celebre pero llegue la famosa fecha del 1 de octubre de ese anunciado referéndum separatista pues que el independentismo a medida que se acerca el 1 de octubre que son conscientes de que no se va a celebrar ese consulta independentista porque el gobierno de España ni el Partido Popular lo va a avalar ni lo va a consentir no solo van a ir radicalizando su discurso sino que van a echar mano de la bronca de la bronca política de la bronca en la calle de la intimidación y de conatos incluso de violencia que confiemos en que no vayan más allá para intentar movilizar por un lado a ese independentismo cada vez más desmovilizado en su inmensa mayoría y por otro lado para intentar intimidar al gobierno de España y al Partido Popular que ya le puedo anticipar que no lo van a conseguir porque nuestra determinación es firme no solo en plantar cara a ese desafío independentista sino de derrotarle como no puede ser de otra manera con las armas que son lógicas en el Estado de Derecho que es la ley y también en lo que es el ADN del Partido Popular que es la sensatez ahora es esa piñata contra el presidente Mariano Rajoy hace pocos días veíamos como escenificaban desde lo que ellos denominaban la turismofobia prácticas de turismo barroca que ya en su momento pudimos observar años atrás por otras juventudes no de la CUP sino de Batasuna las entonces Jarray y yo lo que sí que quiero poner de manifiesto es que la CUP de hoy es el relevo catalán de la peor Batasuna y que sus juventudes arran o andaban los satélites jóvenes de la CUP son aquellas Jarray de Batasuna y por tanto ellos buscan primero su organización su movilización están ensayando sus prácticas algunos creían que lo del asalto al autobús era algo esporádico y que no tenía la menor importancia como dijo la señora Colau pero yo le puedo asegurar que sí que tiene toda la gravedad del mundo porque están perfectamente ensayando unos posibles escenarios de controversia y por qué no decirlo de recursos a la violencia y no olvide que ese asalto al bus turístico que como decía algunos quisieron infravalorar lo hicieron unos encapuchados armados con cuchillos intimidando al conductor y a los pasajeros e incluso pinchando a las ruedas solo les faltaba con el País Vasco quemar el autobús pero no les demos esa oportunidad para que nunca puedan tener esa tentación le quiere hacer una pregunta sobre esto Ricardo Martín don Alberto yo creo que efectivamente creo que he sido de los primeros que ha comentado aquí que buscan las portadas de los periódicos y a través de la violencia es evidente esto ya es una cosa sabida que la Asamblea Nacional de Cataluña busca un 11 de septiembre masivo y además van a estar en la calle hasta el 1 de octubre yo creo que eso se plantea así pero de esta parte digamos no tenemos nada que ver con este secesionismo y mucho menos con la violencia nos preguntamos y esa es la pregunta que le hago ¿está usted seguro de que no va a haber urnas el día 1 de octubre? por cierto la CUP ha dicho que ya están esas urnas perdón es por estas informaciones que hay constantemente de que se dice la diputada de la CUP Mireia Bey ha asegurado que ya existen las urnas que ya estarían que habría o que se va a crear en breve una especie de web una especie de registro donde se apuntarían los funcionarios que voluntariamente quisieran atender esas mesas y que estaría el censo también por eso es la pregunta y también si usted consideraría don Alberto necesitan evitar el desánimo entre aquellos independentistas que aún no están desanimados porque cada vez hay más independentistas que sin renunciar a esta condición son conscientes de que están en un callejón sin salida en un camino que no va a ninguna parte y que cuanto antes llegue el día 2 de octubre y que Cataluña pueda volver a la normalidad donde se ponga acento en gobernar y no en dividir y en enfrentar cuanto antes pongamos el acento en la necesidad de ese día 2 y ratifiquemos de que el proceso independentista ya es un receso un deceso independentista porque ha dejado de existir pues mejor ellos intentan alimentar esa posibilidad de que va a haber referéndum pero ustedes lo apuntaban ahora no hay censo no hay junta electoral ni siquiera han presentado todavía la ley quiere hacernos creer de que ya tienen las urnas aunque las tengan escondidas da igual no estarán no tendrán ningún tipo de validez no habrá ningún tipo de garantía y por lo tanto el independentismo sabe que va a fracasar la pregunta es perdón don Alberto la pregunta es ya sabemos que un referéndum no va a ser la pregunta eso ya lo sabemos que no va a ser un referéndum porque un referéndum tiene que ser legal y no lo es y tiene que estar garantizado y no lo es pero la pregunta que se hacen los periodistas y nos hacemos todos y los españoles y desde luego sería un fracaso muy importante si se consiguen poner las urnas objetivamente es un fracaso de parte del gobierno lógico entonces se van lo han dicho claramente que no va a haber referéndum y a partir de aquí no va a haber si es que no va a haber y si alguno lo que quiere hacer es un día poner una urna de cartón en no sé dónde y decir que han votado y que ahí el resultado es no a la búlgara sino a los independentistas es decir 99% de votos se fueron de la independencia y nadie sabe quién ha votado ni por qué ha votado ni quiénes se hacían apoderados es decir yo creo que eso es seguir el juego al independentismo y lo que tenemos que hacer es toda la determinación del mundo fíjese ustedes si están desesperados que en esa huelga de vigilantes del aeropuerto del Prat hasta se plantaron las organizaciones independentistas a intentar hacer creer a los catalanes de que esa huelga del Prat era una estrategia del resto de España para perjudicar a Barcelona y a Cataluña y se fueron a repartir folletos independentistas es como si hace unas semanas cuando Barcelona padeció 12 jornadas consecutivas de huelga de metro la huelga de metro nos hubiera hecho más españoles y pretendía hacernos creer de que la huelga del Prat nos iba a hacer más catalanes y nos iba a hacer independentistas están en el absurdo en el despropósito buscan la bronca buscan desde la más absoluta falta de escrúpulos la división y el enfrentamiento y lo que hay que hacer es no caer en su estrategia a más bronca mayor sensatez a mayor esperpento y absurdo más centralidad a mayor radicalidad más firmeza y eso es lo que está haciendo el Partido Popular y el gobierno de España que en ocasiones esto puede costar explicarlo a aquellas personas del resto de España o catalanes que nos sentimos españoles que no les cabe España en el corazón porque lo que les gustaría es una reacción por parte del gobierno de España diferente pues quizá pero no nos engañemos el independentismo busca una reacción equivocada y desproporcionada del Partido Popular y del gobierno de España para movilizar al independentismo que ya se ha empezado a desmovilizar y para intentar justificar sus pretensiones y no lo van a conseguir son ellos los que están cada día dando pasos agigantados en esa locura que en su día se embarcaron y yo estoy convencido que dentro de apenas un mes y medio el independentismo como decía y su proceso será ya un deceso y por lo tanto habrá dejado de existir Don Alberto Fernández muchísimas gracias por darnos esos detalles desde Barcelona ha mencionado Alberto Fernández una cuestión y ha mencionado y ha dicho que la calle borroca en Cataluña en Barcelona se llama CUP se acaba una información de hecho que hay diario y creo que nos des detalles Miguel Ángel sobre esta historia leo literalmente el titular el grupo de la CUP que ataca al turismo justifica el terrorismo de ETA es decir ya no estaríamos hablando de calle borroca estaríamos hablando directamente de ETA ¿cuál es esa información? creo que vamos a ver de hecho algunas de las de la documentación que vosotros habéis conseguido con carteles con argumentación en favor del terrorismo de ETA directamente pues sí Carlos la información que ya hemos publicado en estos días en OK Diario pues pone en negro sobre blanco la vinculación directa con el ideario Etarra Pro Etarra del entorno de Batasuna pues de estos grupos que están ahora mismo atacando el turismo este titular que teníamos el otro día el grupo de la CUP que ataca al turismo justifica el terrorismo de ETA y hacía referencia precisamente al comunicado que emitió el grupo en Davant en 2011 cuando se conoció el alto al fuego que dejaban las armas etcétera en ETA y básicamente que es lo que decían en más de 600 palabras que llegamos a contabilizar en ese comunicado emitido por Endavant decía que el Estado torturaba que el Estado asesina es decir suscribiendo el ideario que nos tenía acostumbrados desde hace muchos años la banda terrorista ETA y por supuesto no habla de terrorismo habla de organización cuando se hace referencia a ETA y también dice que es un conflicto o sea estas acepciones que tristemente llevamos escuchando durante tantos años por supuesto una parte muy importante de este comunicado que emitía Endavant en el 2011 es que ni una sola mención a las víctimas de terrorismo ni a los más de 800 asesinados por ETA durante todos estos años en nuestro país ¿Había argumentación concreta? ¿Había gente concreta lanzando esos mensajes en favor del terrorismo? Bueno de hecho Carlos también publicamos una información muy interesante y es que una de esas integrantes de Endavant etcétera María Colera Inchausti fue arrestada en el año 2003 por una operación que dirigió el entonces juez Baltasar Garzón por pertenencia a esos cachorros de ETA finalmente pues a los tres días quedaba en libertad y no ingresó en prisión pero es pero es una prueba más de cómo está vinculado pues este grupo Endavant este grupo independentista catalán pues con Jarray y con todo lo que ha sido el ideario de ETA durante todos estos años Yo creo que además creo que haberte lo leído a ti también también a otros pero el modus operandi de la CUP y de es que diferenciar a la CUP de la organización joven de la CUP yo no lo haría es que no lo haría porque es que es lo mismo es decir el problema es que a uno le dejas jugar un papel y otros pueden jugar otro pero ese es el mismo modulo operandi que han tenido los averchales en el País Vasco es decir hay que montar mucha bronca esto yo lo decía el otro día esto le viene muy bien a Convergencia bueno ahora no se llama Convergencia se llama PDCAT le viene muy bien al gobierno de Juncker porque es el miedo en la calle la bronca en la calle la alteración en la calle que permite que los que están los papás por diferenciarlo que los papás digan a los niños ay no te portes tan mal veis es que la culpa es vuestra porque la culpa realmente es del vecino que es lo de siempre es el mismo modulo operandi es intentar cada vez más subir el nivel de bronca pero tenía razón el portador del BP cuando decía porque es que ya empieza a ver muchos independentistas que más lo ponen por escrito con su nombre y apellido diciendo soy independentista pero esto no esto es una barbaridad y lo dicen desde la legitimidad que le puede dar yo no comparto este tipo de idea pero desde la legitimidad que le da es decir yo soy independentista pero esto que estáis haciendo es una barbaridad por eso yo creo que ahora lo decía antes también Ricardo esto va a ir subiendo vas a publicar muchos y además es que les vale todo les vale los comunicados de ETA pero da igual y los de y los de los yihadistas si eso les viene bien se aprovecha para lo suyo es decir les va a dar igual absolutamente igual todo lo que se puede hay una diferencia con lo que ocurría cuando ETA asesinaba que nadie se atrevía hay muchos grupúsculos que son contrarios al estado de derecho que quieren desestabilizar la nación etcétera pero cuando ETA asesinaba los que defendían eso eran Batasuna y su entorno y luego Arzayu recogía las nueces pero pocos más se atrevían a hacer suyo ese discurso la diferencia con lo que ocurre ahora es que son muchos los que se apuntan a ese discurso y están en los partamentos de alguna manera no solo lo reconocen el entorno de Batasuna o los herederos de la antigua Batasuna la CUP pero hay otros grupos que son afines a ese discurso en gran medida Podemos o muchos representantes de las mareas que están en los parlamentos también comparten esos planteamientos y también comparten la estrategia de tensión puede ser que no estén de acuerdo con la violencia puede ser pero el planteamiento de fondo es el mismo y eso no ocurría en los años en que ETA mataba ahora sí quien más está de acuerdo con ellos es Junspel que son sus socios los que recogen las nueces realmente es Esquerra Republicana y los moderados nacionalistas otrora los que verdaderamente son los primeros que están respaldando la CUP tanto es así que son sus socios aquí la gran contradicción y luego cuando viene la turismofobia resulta que el portavoz de PP de Cáter en el Ayuntamiento de Barcelona Trías cerrar las vestiduras y dice estos de la CUP estos de la CUP pero si son tus socios son los que están defendiendo ahora mismo el estatus quo tuyo entonces ahí la primera contradicción es esa Ana yo no mezclaría lo mismo postulado de Podemos con todos los demás ¿Tú no has oído a Pablo Iglesias en defender el discurso político a ver yo he escuchado a Pablo Iglesias que es que le hemos escuchado pero no creo sinceramente que la esencia de Podemos sea la de la CUP no lo creo la esencia de Podemos no digo a algunos dirigentes yo no digo que tengan la misma esencia digo que el rechazo a la constitución española al orden establecido y al estado de derecho lo comparten y esa es una base común de todos esos habéis hablado de la naturaleza de Podemos Ignacio quiero que veas un vídeo ocurría en Madrid y era una respuesta de una persona una persona de Podemos con un cargo electo bueno que contestaba de esta manera bueno les narro vamos a ver cuál era el comentario hablando de que se fuma cuántos se lo fuman ahí lo están viendo el señor Padilla uno de los responsables Pablo Padilla diputado de Podemos en la Comunidad de Madrid que ha pedido al Partido Popular y así lo ha hecho no está bien que se lo fumen solos que compartan debe ser una buena mierda ese término mierda se refiere evidentemente al porro a lo que están fumando y se refería en estos términos cuál era el tuit el mensaje que lanzaba el Partido Popular de Madrid que originaba este comentario si esto se le puede llamar así bueno pues el comentario era un comentario en el que se referían a una noticia yo creo que el otro día la comentábamos nosotros que va a distribuir Manuela Carmena unos libros para bebés libros en los que va a ir pues determinado mensaje político y ahí bueno directamente se escribía eso que están leyendo ahí lo hizo Stalin y ahora lo hace Carmena su última ocurrencia libros para adoctrinar bebés y la respuesta de Podemos pero eso no publicó el PP ¿no? el primer tuit era del PP esta salvajada era del PP y entonces la respuesta es la que ha tenido o sea para ti la salvajada es el primero me parece increíble increíble relacionar a Stalin un dictador asqueroso con esto por Dios el de que compartan lo que están fumando que es buena mierda el nivel político es este o sea saca un partido político respetable una mención ahí a Stalin pero que es esto lo primero es eso pero Ricardo si la reflexión que tú te tenías que hacer es ¿qué hace el Partido Socialista con esta gente de asociación? esa es la reflexión que tú te tenías que hacer porque claro decía Ana una cosa importante que llevaba razón no va a estar con vosotros el Partido Socialista es que hemos escuchado dirigentes de Podemos decir hay que calentar las calles es que eso es lo que está haciendo la CUP en Cataluña a calentar las calles que era lo mismo que decían los líderes de Podemos calentemos las calles porque nos va bien o sea que no va tan descaminar cuando Ana dice que este es un discurso muy compartido pues de verdad reflexiona sobre vuestro socio de Podemos porque en Madrid es muy eficaz Ignacio lo que nos va a contar aquí el periodista muy eficaz yo en cuanto a comentar estos twitters no pierdo el tiempo es decir hay una vieja canción de los 80 que decía el vídeo traducido en castellano el vídeo mató a la estrella de la radio yo creo evidentemente que Twitter ha matado la inteligencia de una forma rotunda es decir parece que sea una expresión constante de mente catos universal de uno y de otro signo a mi lo que me importa y quería por eso utilizar este turno de palabras si me lo permites no sé si con esto vuelvo atrás es que yo no comparto los los análisis optimistas en relación con el 1 de octubre es decir esto de que no va a pasar nada porque el referéndum no se va a celebrar porque el referéndum es ilegal me parece cuanto menos pues en fin un desideratum vamos a ver poco les va a importar tener poner urnas poner baskets de fruta poner cajas de cartón o cajas de zapato lo que va a haber es todo ese despliegue en los mismos términos que se produjo el 9 de noviembre pero con una gradación más el 9 de noviembre ese despliegue tenía como finalidad exclusiva el referéndum esta vez el 1 de octubre ese despliegue va a ser solamente cobertura para que se produzca lo que se va a producir el 1 de octubre en Cataluña que es una gravísima jornada insurreccional una gravísima jornada violenta organizada por quien lleva la manija en Cataluña de verdad que son las CUP con estallidos creo yo ojalá me equivoque con estallidos de guerrilla urbana perfectamente orquestados en los puntos neurálgicos de Cataluña y con un espectáculo similar al que todos recordaremos de aquel intento de asalto al Parlamento de Cataluña cuando se votaban los presupuestos de Mas que hizo que el entonces presidente Mas tuviera que entrar y salir del aeropuerto en helicóptero eso es lo que se va a producir y eso se va a producir aún en una situación más grave cuando con esta criba que han hecho de dudosos en el gobierno de la Generalitat resulta que han fin puesto de nada dudosos a los nuevos mandos a los nuevos mandos de gobernación y al nuevo mando de Mossos el nuevo director de Mossos de Escuadra amparado por el nuevo conseller de Gobernación ya ha dicho taxativamente que los Mossos no harán nada para impedir que se pueda celebrar el 1 de octubre y por tanto la siguiente pregunta en este análisis es si el 1 de octubre no va a tener como finalidad esencial por parte de las CUP y compañía la celebración de un referéndum sino una jornada insurreccional entonces qué harán los Mossos de Escuadra frente a esa jornada insurreccional sobre ese análisis es sobre lo que yo creo que debe analizar el gobierno sobre el tema de Podemos porque aparte de ese cruce que ahora veremos también unas declaraciones que se realizaban en territorio de Castilla-La Mancha y cómo se calificaba por parte del Partido Popular precisamente al partido de Podemos pero quiero que vayamos porque hoy se aportaba nueva información sobre una de esas personas habláis vosotros cuál es la naturaleza cuál es el mensaje bueno pues las cuestiones que se van descubriendo de Podemos barra Monedero empiezan a ser tremendas nuevas partidas de dinero Miguel Ángel pues sí Carlos lo que publicamos en OK Diario todo el mundo sabe que Juan Carlos Monedero fue durante nueve años asesor personal de Hugo Chávez lo reconoció él mismo ahí lo estamos viendo 1,1 millones adicionales a lo que se había hablado hasta ahora Juan Carlos Monedero fue designado por Hugo Chávez para llevar a cabo dentro del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de Venezuela que ya el nombre se las trae eso como lo traducís en el periódico propaganda adoctrinamiento vamos puro y duro en Venezuela de la llamada revolución bolivariana entonces ¿qué le designaron a Monedero? pues hacerse cargo de crear un centro internacional Miranda que se llamaba que el objetivo pues era para crear según ellos cuadros sociales económicos y políticos de Venezuela ¿qué era lo que realmente contamos en esta información en OK Diario? ¿qué era lo que hacían? pues de puertas para adentro de puertas para afuera organizaban coloquios organizaban conferencias muchas las impartía el propio Monedero y de hecho te metes en YouTube y está todo lleno de conferencias de Juan Carlos Monedero y de puertas para adentro realmente la finalidad era el adoctrinamiento puro y duro de los funcionarios públicos de Venezuela no solamente de materia del rango universitario y del rango educativo sino también de las fuerzas policiales e incluso militares Miguel Ángel ¿por qué no? y en el último año en el último año precisamente en ese año 2010 estuvo 5 años en el 2010 fue el último año y tuvo Monedero manejó un presupuesto de 1,1 millones de euros que la mitad ¿solo en este año? solo en 2010 1,1 millones de euros ¿cuántos años habría estado? habría estado durante 5 años en este centro internacional Miranda como ellos llamaban y en ese último año simplemente en el 2010 manejó un presupuesto de propagandista de la revolución bolivariana de 1,1 millones de euros la mitad por supuesto de ese presupuesto era gasto de personal donde se incluiría pues lo que cobraba el propio Monedero ¿el propio Monedero solo o el propio Monedero y otros? más más y otro personal que estaba dentro ¿no? o sea de ese 50% del 1,1 millones pero quiero decir ¿también sería personal español? a ver hemos publicado muchas informaciones sobre otros dirigentes de Podemos que han estado muy vinculados con todas las fundaciones relacionadas con Podemos en Venezuela etcétera de momento hasta lo que podemos saber ahora mismo es que la mitad de ese presupuesto una parte estaba destinada a Monedero que posiblemente hay otros dirigentes actuales de Podemos muy posiblemente yo quería preguntarte cuando tú dices que manejaba ¿quiere decir que gestionaba Monedero ese dinero? él era el máximo responsable o sea que él decidía en qué se gastaba el dinero o sea que no era un asesor era un ejecutivo efectivamente era el máximo responsable claro porque es que eso es un paso importante al margen de no ser asesor y ser ejecutivo eso al margen cobraba su salario por dirigir el Instituto Miranda y además ejercía como asesor de Hugo Chávez personal a ver Ana un sello que tiene el patrimonio que tiene y los dineros que tienen es decir tú sabes lo que tú sabes igual que yo suerte que tuvo que le habéis a Montoro un profesor de universidad ¿no? es decir los profesores de universidad en su casa no dan los perros con la humanidad no este señor que es profesor de la universidad tiene unos recursos en fin magníficos y luego no nos equivoquemos y esto me consta que Miguel Ángel a ese tema le ha seguido bastante afortunadamente hay alguien que lo se viva ¿no? Podemos se monta con mucho dinero es decir a ver es que cuando la gente contaba que es que Podemos se montó en las calles con un megáfono y un chaval con coleta dice mire usted no eso es mentira se monta con mucho dinero y mucha infraestructura aparte de medios de comunicación que apostaron personal y económicamente por ellos pero aparte es que era espectacular es decir yo he sido jefas de campaña ojalá hubiera tenido un porcentaje pequeñito el 20% de lo que ellos tenían para hacer campaña electoral y para hacer partido era espectacular Miguel Ángel ¿os ha contestado algo Podemos sobre esta información? de momento no ha habido ninguna reacción y de hecho es que ese documento es oficial de como os decía antes del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de Venezuela pues hay que sepas que según estabais publicando esta información Oscar Puente ha extendido el radio de acción de esos pactos famosos como el de Castilla-La Mancha Oscar Puente es uno de los hombres del Partido Socialista más en auge en estos momentos es el portavoz nada menos bueno pues él ha dicho que apoyaría un pacto del PSC con la gente de Ada Colau con los comunes en Cataluña lo mejor quizás es la argumentación dice sería para expulsar el independentismo pero que yo sepa le están respaldando el derecho a decidir efectivamente pues esa es la argumentación es decir la famosa duda sobre si se puede extender o no se puede extender hoy tiene una nueva piedrecita por parte del Partido Socialista y es que también en Cataluña yo creo que el escenario está en eso y el escenario está en positivo aquí lo valoráis de una manera muy negativa bueno es libre pero el escenario es que obvio yo no sé por qué el gobierno y ciudadanos tienen este entusiasmo para que haya unas elecciones en Cataluña porque lo que va a suponer eso es que la geometría electoral en Cataluña va a facilitar una confluencia de nuevo podríamos decir pues un tripartito parecido a esto es mucho más próxima esta hipótesis de trabajo con Podemos y PSOE sin duda alguna Colau Comunes Podemos PSOE eso es claro eso es claro lo que va a pasar pero no quiero que nos centremos en esa alianza sino en la extensión de los acuerdos Miguel Ángel el Partido Socialista os consta si cuando ve este tipo de informaciones como la que acabáis de publicar otro documento más con gente del Partido de Podemos antes de que se formase Podemos es verdad pero bueno pero manejando dinero y partidas de Venezuela en medio de la que está cayendo en Venezuela ¿hay alguna reacción del Partido Socialista? porque el Partido Socialista les respalda en el alentamiento de Madrid les respalda en Badalona les respalda en Valencia en Castilla-La Mancha acaban de formar gobierno les respalda en Compostela como si oyes en llover Carlos porque con el mantra este de que cada vez que os metéis con Podemos habláis de Venezuela yo creo que ese mantra es que es la realidad o sea la información que publicábamos en OK Diario o sea Juan Carlos Monedero fue el máximo responsable de la propaganda de la llamada Revolución Bolivariana en Venezuela durante nueve años asesor con este centro manejando millones y luego lo que hizo fue exportar ese modelo y traerlo a España con poco éxito la gran pregunta en todo esto y yo creo que a eso hacía referencia Libertad es si hay dinero de un gobierno extranjero que es Venezuela que se ha puesto para financiar la creación de un partido político en España porque eso sería ilegal y por lo que ha dicho de verdad disponían de mucho dinero a nadie le ha dado por investigar y para eso está el Tribunal de Cuentas el famoso crowdfunding aquel con el que Podemos de repente recaudó dinero y dinero y dinero en plena crisis económica para presentarse a unas elecciones yo te conozco hace mucho tiempo a ti ¿no? a Ricardo o a Carlos yo sé donde trabajabas tú ayer y sé que desconozco tu vida ¿vale? pero yo te vi yo sé que ibas a trabajar y que tenías un salario ¿no? por ir a trabajar es que yo conozco mucha gente que ha estado dedicándose plenamente a la política como Rafa Merino oye sin cobrar salario oficialmente tú ¿eh? ¿y tú vives del aire Rafa? ¿o necesitas un salario para comerte los meses? eso también porque comían yo los veía con unos dispendios no sé dónde sale el dinero no tengo conciencia hablo de gente que efectivamente en todo el proceso oye que estaban daba igual te los encontrabas a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche estaban y tú decías pero ¿y virán del aire? o todos tienen familia rica y con posibles dos opciones muchos sí bueno pues algunos no algunos sus padres los conocían algunos sus padres los conocían y algunos yo a algunos les conozco bien ¿vale? y no vienen de familia rica no vienen de familia rica no tenían posibles pero oye mejor que yo vivían con mucha diferencia pero si la casta era yo atención a cómo ha contestado presidente desde el epicentro de ese tipo de acuerdos a naguarinos del Partido Popular a esa alianza entre Partido Socialista y Podemos fíjense está mejor con aquellos que apoyan a las personas que delinquen en este país como son los responsables de Podemos porque Podemos es una formación política que está llena de personas que han delinquido en este país desde pederastas a cualquier otro tipo de persona pederastas en el PP no hay pederastas pero que hayan robado la tira o sea que yo creo que tiene que moderar es que es el problema de los partidos cuando en este caso el del PP pero también hay que generalizar o sea háztelo ver antes de decir esas cosas porque ustedes se alían con partidos que roban y que tal en el PP no hay pederastas pero que roban hombre por favor si queréis reproducimos la retaila de cosas que dijo Irene Montero uno tras otro todos los casos de corrupción del PP eso es obvio como alguien del PP dice ustedes se alían con personas y con partidos políticos refiriéndose a Podemos que han delinquido eso lo dice el PP Rafa Merino que se está moriendo la lengua es impresionante Rafa pues lo tiene difícil para contraargumentar lo que yo acabo de decir Rafa lo tienes difícil porque tu partido es así tu partido es así pero vamos a ver vamos a ver perdona te voy a decir una cosa no digan mi partido porque yo lo mismo que no digo que el Partido Socialista es un partido ladrón hombre no por Dios tendrá el ladrón el Partido Socialista y en Andalucía taco en Andalucía taco lo mismo que el Partido Popular ha tenido gente que ha robado pero no el partido pero entonces ¿por qué dice eso la señora? la persona pero quiero decirte que te digo lo mismo que te dije antes tenéis que reflexionar muy seriamente sobre quién está siendo vuestro socio de verdad es decir no es justificable no es justificable que en Castilla-La Mancha Podemos haya entrado en el gobierno de la comunidad de Castilla-La Mancha un vicepresidente y dos consejeros y hayan nombrado 42 asesores cuando un ministro del gobierno de España tiene 5 asesores y aquí estos señores se despachan 42 asesores para 3 y vosotros el Partido Socialista aplaudís venga palmita venga palmita y te digo una cosa es que os van a merendar y no os estáis enterando de la película os van a merendar vamos a ir a publicidad vamos a volver muchísimas gracias Rafa por haber estado con nosotros Miguel Ángel quédate porque quiero que nos des más detalles de todo esto que estábamos comentando y atención porque se acuerdan de esa lista de canciones censuradas que les mostrábamos el otro día Instituto Vasco de la Mujer ya tienen imitación en unos momentos se lo contamos porque esto se extiende como no volvemos ya fuera, fuera, fuera la acusación están lanzando mensajes machistas luego vamos a ver algún extracto de las canciones con las que lo sustituían bueno pues rapidito se extiende quien ha sido ahora el Instituto Valenciano de la Mujer también anuncia su particular lista de canciones canciones vetadas y canciones que las sustituyen canciones vetadas no sabemos de momento porque ha dicho que tiene que elaborarlo va rapidito pero va a su ritmo y lo que sí que ha dicho es que el listado de canciones que ha preparado el Instituto Vasco de la Mujer es muy potente tan potente que tiene toda la pinta de que puede ser perfectamente imitado Lieber que me decías que ibas a defender esto de que se les diga a los sitios privados chiringuitos etcétera lo que tiene que sonar lo que no tiene que sonar y por qué tiene que ser sustituido a ver yo no soy especialmente partidaria de las prohibiciones porque sé que eso genera luego adicción pero dicho esto estamos asistiendo a un momento donde hay un determinado tipo de música que tiene una audiencia impresionante que de verdad que niños y niñas estén escuchando sistemáticamente ese trato a la mujer yo de verdad no sé si las habéis leído las habéis escuchado que seguro que sí pero es terrible digo lo voy a defender porque no hay otra cosa yo les pediría a las mujeres que están que están gobernando que tienen estas iniciativas que revisaran bien cuál es el método seguramente una prohibición no sea el método más efectivo pero sí creo que efectivamente hay que poner cosas y desde luego en lo público que no que no en la parte pública no se pueden escuchar determinadas letras que estaríamos en contra si hicieran apología de cualquier tipo de terrorismo de agresión pues estemos en contra cuando hacen apología de la humillación de la mujer yo no creo que sea terrorismo no he dicho que sea terrorismo Ana no he dicho que sea terrorismo entonces a ver hay detrás que a mí no me gustan pero me parece que eso es una cuestión de educación no de recomendaciones de prohibiciones es que es 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 libertad es es que hubiéramos hubiera desaparecido Lolita Vladimir Mirna Bocop o sea es que hay obras maestras de la literatura que con esta fiebre vamos a ver no se puede sentido común pero yo creo que lo que hay que hacer es educar a los niños a los hijos para que oigan lo que oigan por ejemplo hace unos años me acuerdo que hubo una polémica también muy grande con un grupo que se llamaba Escape que decía legalización cannabis de calidad y barato legalización pues ahí no vas a poner a prohibir la canción en toda España habrá que decir a los niños no darle una educación hablar con ellos tranquilamente y explicarle las cosas porque con todas las canciones todas las películas que hay no puedes meter a los niños en una urna y que no vivan o sea tienen que tener pero estarás de acuerdo que por ejemplo lo de Maluma yo me escandalicé recordo que yo me escandalicé y yo no soy fácil de escandalizar pero va dirigido además ahí es un público muy infantil el que escucha a Maluma yo escuchaba bueno yo de hecho he estado unos días con una niña que le dije conmigo no escuchas eso apunta se ha acabado no te voy a dejar que lo escuches ya está apunta el despacito que yo decía porque comentaba el maltrato a eso me refería a ver pero tú educaste a la niña no sacaste un bando prohibiendo la canción eres dueña de tu cuerpo y puedes tener unas relaciones de esta manera o de esta otra y esto no puede aconsejar puede decir algunas cosas por eso te digo que no estoy muy claro lo de prohibir pero sí que el instituto debe entrar en determinadas cosas como esa ¿por qué? porque cantar que te voy a romper la cabeza no se debe porque crees que ha llegado tan rápido a cambio yo digo que a mí bueno partiendo de la consideración esto dicho de paso de que el gobierno valenciano es auténticamente de traca como decimos allí pero dicho eso a mí me parece patético que una institución pública se dedique a una cosa como esta teniendo en cuenta los graves problemas de fondo que en este momento siguen todavía afectando a las situaciones de las mujeres en este país me parece mucho más patético que la contrapropuesta sea esta que nos ha hecho el instituto vasco que las letras y las escenografías hay que dejarlas ver me parece infinitamente más patético lo de la generalitat valenciana que dice nosotras todavía no tenemos una selección pero oiga esto está muy bien y al final yo diría mira vuelvo a repetir lo dije el otro día hay cientos cientos y miles de familias en este caso valencianas que lo están pasando muy mal y que aun pasándolo muy mal cumplen con sus obligaciones fiscales y que desde luego si le están pagando el sueldo a unos responsables públicos no es para que hagan estas patochadas por ejemplo estas mujeres del instituto valenciano de la dona en vez de dedicarse a hacer estas paridas se podrían ir por ejemplo al barrio de la coma que lo tienen muy cerquita y ahí sí que se iban a enterar de verdad de lo que es mujeres marginadas mujeres maltratadas mujeres hambrientas mujeres sin recursos mujeres discriminadas etcétera etcétera y por el barrio perdóname un momento y por el barrio de la coma no se las ve pues yo que si conozco a algunas mujeres que están gobernando la señorita y conozco su trayectoria de trabajo con las mujeres estoy convencida que las mujeres con dificultades con necesidades conocen donde están esto que estoy de acuerdo contigo que evidentemente es lo esencial y lo primordial que es lo que hay que atender no quita para que esto de la mujer mire y vigile yo no estoy de acuerdo con que sustituyan unas letras por otras no me parece estúpido y me parece además me parece que pierde seguramente la escena de lo de quien que hay algunas canciones que hay algunas canciones que digan desde lo público esto no pues hombre que evolución más triste que evolución intelectual más triste la de la izquierda de este país que ha pasado de levantar hace décadas con razón yo lo comparto la bandera del prohibido prohibir a todas estas chorradas volvemos al asunto del Prat por cierto no sé si te doy una mala noticia Ignacio en tu ciudad en Valencia se está tramitando por parte del Partido Socialista un nuevo impuesto contra el turismo en medio de lo que está ocurriendo casualmente pero mientras tanto pero mientras tanto Valencia está por ejemplo plagada de ratas y no actúan o se les ocurre hacer una chorrada de encuesta invadiendo la intimidad de los encuestados y se les sanciona por parte de protección de datos con 300.000 euros que veremos quien lo paga seguramente los pagaremos los ciudadanos por una encuesta que se realizó a los falleros preguntándoles cuestiones de religión si iban a misa no iban a misa sobre política que opinaban que habían votado datos que están totalmente protegidos 300.000 euros han sido sancionados Gemma novedades en la prensa te voy a pedir simplemente que nos cites dos titulares rapidísimo vamos a publicar y nos das todos los datos porque portada de ABC atención al dato que incorpora sobre el tema de la Guardia Civil y el Prat exactamente el gobierno de Zapatero recurrió a la Guardia Civil para zanjar dos huelgas en aeropuertos Carlos así que tanto que critican ahora se le ha debido olvidar este pequeño detalle o mejor dicho estos dos pequeños detalles y otro titular efectivamente que aparece en la portada del país cuidado porque está anticipando cuál puede ser la resolución de esta huelga del Prat ahí lo tenemos Rajoy acelera el trámite para acabar con la huelga del Prat sobreentiendo sobreentiendo que se está refiriendo al famoso laudo arbitral es decir al Consejo de Ministros extraordinario el mierda que ha dicho el ministro de Fomé y ahí se podría anunciar el laudo el laudo un laudo urgente pero el laudo tiene todo vamos a publicidad Ana para hacer la propuesta Ana nos lo cuentas a la vuelta de publicidad y nos das más detalles Gemma vamos a publicidad volvemos ya y contamos todo esto te voy a dar la palabra para que nos des más detalles de esas informaciones que están apareciendo una la del país repito anticipando que posiblemente este miércoles se anuncie a laudo arbitral que sería bueno pues de una forma u otra la manera de acabar con esa huelga ¿vale? lo otro de lo que estábamos hablando ahora nos lo cuentas también pero no me resisto a preguntarle a Ignacio Gil Lázaro por una noticia que salía publicada hoy el juez reabre la investigación del caso Faisán en busca de la X se alude a un informe un informe elaborado por una determinada unidad policial y que en estos momentos volvería a la mítica historia a la mítica que tú estuviste preguntando durante años y años cuando estabas en el Congreso de los Diputados quién había dado la orden desde arriba según ese informe no estaría claro quién es la X bueno yo no sé yo no sé no conozco ese informe no sé qué dice ese informe no sé por qué el juez ahora ha tomado esta resolución yo lo que sí que digo lo digo porque lo dije durante tres años en el Congreso es que evidentemente el Faisán tuvo una X y que esa X no podían ser más que los máximos responsables políticos del momento que era inimaginable que dos policías un jefe superior de policía del País Vasco y un inspector prácticamente de base esto lo organizaran por su cuenta y riesgo y porque sí pero es que además durante todas las sesiones del juicio quedó en fin latente que evidentemente esos policías aunque terminaron siendo condenados no podían ser exclusivamente los autores si materiales pero no intelectuales de quien de esa operación y además la operación era muy clara es decir iban a ser detenidos iban a ser detenidos en una determinada fecha todo el aparato de extorsión de ETA incluido un intermediario del PNV que conectaba con ese aparato de extorsión todo estaba establecido ya así pero resultó que en la mañana en que se iba a hacer esa operación el presidente Zapatero recibía en Moncloa al presidente del PNV que iba a expresarle en ese momento el apoyo del PNV a la negociación con ETA claro alguien pensó en el último momento que como iba Zapatero a decirle yo suyón buenos días muchas gracias por tu apoyo por cierto que sepas que esta mañana acabamos de detener a Gorka Aguirre y a partir de ahí todo y hay suficientes referencias quien no quiso averiguar quien fue la X del Faisán sin lugar a duda los políticos y los jueces este modesto diputado durante tres años todos los miércoles en el Congreso consiguió dos cosas uno que la opinión pública española supiera lo que ocurrió porque hasta que yo hablé todo iba de tapadillo y todo iba de tapadillo a darle el carpetazo definitivo y dos una vez conocido por la opinión pública llevar el asunto a donde no se quería que terminara es decir a los tribunales a partir de ahí los jueces ellos sabrán y desde luego probablemente los políticos también a lo mejor el señor Zapatero y el señor Fernández Díaz nos pueden contar a la sociedad española que hablaron durante esas cuatro horas en las que nada más constituido el gobierno del Partido Popular el señor Rodríguez Zabatero pidió ver al nuevo ministro del interior yo vuelvo a repetir yo cumplí con mi deber y estoy en paz con mi conciencia otros a lo mejor sobre este asunto que afecta a la dignidad nacional que afecta al estado derecho que afecta a las víctimas del terrorismo y que afecta en definitiva a nuestra propia consideración ética como estado a lo mejor otros si que tienen que dar explicaciones Rubalcaba ha sido muy decisivo y lo sabemos en que Mariano Rajoy el presidente de gobierno haya conseguido la investidura esto es una paradoja de la historia porque Rubalcaba 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 ha sido decisivo junto con Hernández se te está yendo se te está yendo se te está yendo digamos la olla la olla temporal no 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 estás hablándome cinco me estás hablando cinco años después yo no te estoy hablando la paradoja actual que una persona como Rubalcaba que tú combatiste democráticamente y muy brillantemente no te estoy hablando de septiembre del 17 resulta que ahora se esté alineando con la parte del partido socialista que ve bien la gran coalición con el partido popular estarás de acuerdo conmigo en que es una gran paradoja que una persona tan combatida por ti hoy en día esté favorable a que tu partido gobierne es que perdóname yo he sido siempre partidario de esa gran coalición tú antes decías tú antes decías me dabas la razón en lo que yo decía que creo que iba a pasar el 1 de octubre en Cataluña y después que pues mira yo creo que si los partidos constitucionalistas españoles estuvieran a la altura de su responsabilidad y a la altura del pueblo español Partido Socialista Ciudadanos y Partido Popular concurrirían juntos en las próximas concurrirían juntos en las próximas elecciones catalanas porque sin una mayoría constitucionalista en el Parlamento todo seguirá igual Has mencionado a Rubalcaba Ricardo y hoy aparecía en prensa el señor Rubalcaba en el periódico El País un artículo que vamos a ver se refería a esto está preocupado por esto los mejores 100 metros de Londres me da que no leo en su título era una crónica sobre atletismo Bol se lesionó y con ello enviaba un mensaje el último a sus competidores no me habéis podido ganar Hubiera sido interesante que Rubalcaba es muy madridista que hubiera escrito la crónica del partido pero la clave la clave es que me entiendo que no está muy preocupado por la reportura del caso Faisal por el juez estaba más pendiente de los mundiales era verdad los mundiales de bolivetismo los mejores 100 metros de Londres pero perdóneme con esto termino no olvidemos una cosa puede estar todo el mundo muy tranquilo pero al final siempre la historia lo acredita al final siempre la verdad antes o después sale a la luz yo me temo Ignacio que tristemente me parece que es una deuda que hay con las víctimas de terrorismo y que jamás yo me temo que no se va a despejar esa incógnita esa equis y simplemente lo que ha hecho el juez José Lamata en su deber pues le llegó ese informe sobre el caso Faisal que realmente no aportaba novedades importantes y lo que hizo fue tomar declaraciones en secreto en una pieza secreta al inspector José María Ballesteros y al comisario Enrique Pamies no soltaron prenda dijeron que ellos eran inocentes y yo creo que es cuestión de poco tiempo que se vuelva otra vez a archivar de forma definitiva Bueno pues vamos a ver esas informaciones novedosas las citábamos antes Gemma recuérdanoslas y danos más datos Pues sí hemos estado hablando que tanto APC como El País llevaba en su portada la huelga del Prat pero también lo lleva La Vanguardia compañeros a ver si lo podemos ver el gobierno acelerar el gobierno acelerar el orden del día aparecería de pronto en el orden del día la votación de la ley de referéndum o sea que el gobierno va a tener un día agitado el miércoles sería esto también A lo mejor no es casual que se haya decidido convocar ese consejo de ministros extraordinario Pues no sé Para matar los pájaros Hay un tío Hay una alerta por lo que pueda ocurrir Igual salimos con el armamento del laudo y con un mandato al abogado del Estado De hecho se anunció que habría el consejo de ministros el 16 de agosto antes de saber que iba a haber el conflicto del Prat Y se ha filtrado desde Moncloa que están preparados y el propio presidente del gobierno dijo que si había que celebrar un consejo de ministros extraordinario a mediados de agosto se celebraría Ana, pero estabas dando datos de ese laudo arbitral antes de irnos a policía ¿Qué podría ocurrir? Bueno, el laudo tiene que tomar una decisión decir, bueno esto es lo que yo creo justo y es de obligado cumplimiento por las partes ¿Y se convocaría ese laudo arbitral? El miércoles El gobierno va a nombrar al laudo arbitral No, no Las partes pueden recurrirlo a los tribunales Se pone de acuerdo normalmente en quién es la persona que puede decidir Tiene que ponerse de acuerdo en la persona que va a ser El gobierno tiene que autorizarlo ¿Y si no hay de acuerdo? No, no, pero perdón Es que el procedimiento no es ese Es decir el gobierno abre digamos el tiempo con esta decisión Y las partes proponen candidatos Y las partes y si las partes llegan a un acuerdo si las partes llegan a un acuerdo sobre quién va a ejercer El árbitro De árbitro pues ahí ahí termina digamos esa primera parte y empieza la segunda Solo si las partes no se ponen de acuerdo es el gobierno quien nombra A partir de ahí ¿Os tenéis esa segunda opción? Seguro Seguro Pues probablemente y después no hay tiempo para decidir Es decir Es invitado Que el árbitro puede decidir en 24 horas O en 3 meses Pero puede decidir en 3 meses Y mientras seguirá la Guardia Civil allí Pero si la Guardia Civil ya estaba Ricardo No, pero actuando 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 en lugar de para zanjar dos huelgas No una Dos huelgas en aeropuertos Dicen Los socialistas tildan ahora de esquirolaje el despliegue del Instituto Armado en el Prat Y el Consejo de Ministros se reúne mañana y los sindicatos anuncian paros La portada ya es de mañana Claro, la portada es del martes sería el miércoles como comentaba Ana El Consejo de Ministros se reúne efectivamente y cuidado la otra parte de esa información Los sindicatos anuncian paros en toda España Claro Toma ya Yo creo que la reacción Quiero recordar también lo que pasó con los controladores que también fue un conflicto muy grave y todos tenemos en la mente cuando salió José Blanco alias Pepiño diciendo que iban a tomar el control los militares etcétera porque era una cosa tan delicada que había que atajarla cuanto antes Fue más que poner a la Guardia Civil a garantizar la seguridad Es que se decretó por primera vez en democracia el Estado excepción Es que eso no había ocurrido nunca en democracia Pero por cierto ¿Os parece normal que hoy en un asunto que yo tengo la sensación por los comentarios que habéis hecho por los comentarios que ha hecho Rafael Merino por los comentarios que ha hecho la persona que ha entrado y que ha intervenido en el programa de parte de la Guardia Civil en una cuestión que se está mezclando tanto con el tema del desafío del 1 de octubre en una cuestión que yo tengo una pequeña sensación de que la política se ha metido en medio de esta negociación salarial y laboral Que el Partido Socialista haya cambiado del viernes a hoy de versión para decir que esto es esquirolaje y ahora resulta que aparezca en un periódico de tirada nacional la información de que el propio Partido Socialista utilizó el mismo mecanismo en dos huelgas Esa es la mejor prueba de que esto se ha politizado Ya no hablamos de los trabajadores en las portadas Hablamos de lo que hizo cada gobierno Yo tengo una versión sobre esto que puedo estar equivocado pero desde que está Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista el peso de los sindicatos es enorme y si la UGT está diciéndole a Pedro Sánchez Pedro nosotros vamos por aquí que no quepa ninguna duda ¿Y por qué? Que es un apoyo clave Si cálido de ser al asesor a Úlico de Zapatero Ricardo pero me interesa Yendo a hoy es muy importante Quiero aclararle a la gente que tú tienes mucha conexión con UGT Claro que sí Cuando te refieres a que tiene mucha influencia sobre Pedro Sánchez ¿A qué te refieres? Porque la estrategia de Pedro Sánchez pasa por llegar a Moncloa con determinadas alianzas ¿Qué le estaría dando a cambio o qué le habría prometido a cambio a UGT? Hay una cosa clara que empieza en el Z El famoso Z el acuerdo con Canadá es una cosa es una prueba de fuego que le pone los sindicatos Es exigencia de UGT Es una exigencia de UGT y de Comisiones Obreras es decir si realmente tú Pedro estás en la izquierda demuéstranoslo con un tema que es el Z Y a cambio Pedro Sánchez dice de acuerdo Ricardo ¿A cambio UGT le garantizaría por ejemplo o le facilitaría ese agítenme la calle? Yo creo que sí evidentemente si llega un caso además es que es muy favorable porque es que la situación como hay dinero como hay crédito el crecimiento es que lo tienen fácil entonces yo creo que sí que hay una estrategia en ese sentido Se nos ha acabado el tiempo Ignacio Se nos ha acabado el tiempo Seguro que vamos a tener que seguir hablando de esta historia porque si la estrategia va a largo plazo de agitar la calle tendremos que hablar más pero danos el resultado de la pregunta Gemma Vamos a por el resultado de la pregunta les preguntábamos al principio de la noche si les parecía bien si respaldaban la presencia de la Guardia Civil en el Ayuntamiento perdón en el aeropuerto del Prat pues un 67 casi un 68% de ustedes han dicho que sí el otro 32% no les parece bien nosotros les esperamos mañana Carlos Mañana lo has dicho bien mañana mañana y puente da lo mismo nosotros aquí estaremos con tertulia explicándoles todas las novedades por cierto se tendrá que filtrar ya me imagino que puede ir en el laudo arbitral tendremos que saber en ese consejo de ministros si van otras cosas como estaba comentando hace un momentín Ana Samboa les esperamos aquí mañana sí mañana hasta entonces ya saben a levantar España a levantar España Gracias.